Que nada, como podéis ver, hoy va a ser de FIFA 20, concretamente va a ser de Ultimate Team Y nada, ya sabéis chicos, como os prometí, vamos a hacer algún que otro fichaje, bueno, como os prometí en el streaming de antes de este Que bueno, ya sabéis que este, pues como digo, lo estoy grabando el sábado por la tarde, lo tendré, imagino que a lo largo de la semana No sé si lo vais a tener el lunes, lo vais a tener el martes, o cuando lo vais a tener Ya sabéis que últimamente, ya sabéis que quiero dejar algún que otro streaming grabado en lo que sería en el fin de semana Diréis, ¿por qué? Porque ya sabéis que yo trabajo, yo no vivo de esto, ya sabéis que yo trabajo en temas de sanidad y tal Ya sabéis la que está cayendo a nivel de lo que sería de mi país, concretamente ya sabéis que vivo en España Y vivo en Madrid, que era la región más afectada, en uno de los guetos, que es uno de los sitios más afectados Por lo tanto, ya os digo que a lo mejor me tengo que currar mucho entre diarios, por lo que sea, un día no puedo grabar y tal Y streaming, pues a lo mejor no lo puedo hacer ese día, pero sí que tengáis vuestro vídeo y demás Así que tengo que dejar vídeos grabados cuando puedo, ¿no? Y hoy es uno de esos días que, como digo, adelanto vídeo Ya sabéis que me gusta grabar el vídeo que veis en el día, pues me gusta grabarlo ese mismo día Pero ya os digo que, bueno, tengo que tener algún que otro streaming guardado, por lo que pudiera pasar Pero bueno, como digo chicos, nada, veremos a ver qué tal Ya sabéis que vamos a fichar un jugador que muchos conoceréis, como digo chicos Ya sabéis que Defensa Central, que bueno, iba a decir, digo, no os quiero dar pistas Pero bueno, para los que estéis en el streaming, pues lo vais a descubrir ahora a quién vamos a fichar Para los que estéis bien no recibidos, pues ya sabréis cuál es el que vamos a fichar Pero bueno, concretamente se llama Smiling Diréis, pues yo no le conozco, pues no sé en qué cueva te han metido a vivir Porque vamos, la verdad que aislado has estado del mundo Desde luego, pero bueno, me tiene que costar más o menos, vamos a poner a 90.000 monedas Una cosa así, calculo más o menos que nos puede costar Pero vamos, un jugador, ya sabéis que bueno, que últimamente me está dando por fichar jugadores Que no se han dado a la Premier, jugadores de la Bundeliga, jugadores de la Serie A Y me ha dado el venazo hoy de comprar lo que sería un jugador, pues de lo que será de la Serie A Ya sabéis que es, pues bueno, pues una liga que puede ser que el año que viene Pues veamos alguna que otra cosilla Y este tipo, como digo, pues fichando jugadores Así que nada, vamos a fichar por aquí lo que sería Smiling Como digo, que ya veis que 90.000 monedas raspaditas O sea, ya veis que el ojo clínico Aún así nos sobra un montón de monedas que como digo van a venir lo que sería más fichajes Pero bueno, vamos a ver qué tal nos queda la química del equipo Porque quiero cambiar aquí a lo mejor a Varesi por lo que sería por este O por lo que sería por Smiling A ver qué tal nos queda para probarlo ahí con lo que será con Virg Y a ver qué tal nos queda la química Y no nos queda mal, la verdad O sea, quedan dos líneas rojas por aquí y tal Pero no nos queda como tal mala química Por lo tanto, va a jugar Que como podéis ver, pues estadísticas Pues ya veis que media de 94, 87 de ritmo Sobre todo sería lo más destacable Y filigrana y pena mala De pena mala, no va a dar mal para hacer un defensa Y en rasgos, lo único que no tiene ninguno O sea, es que eso es una cosa que la verdad que Que no se vuelve a ser lo normal Porque normalmente suelen tener alguno A lo mejor hay algunas veces que son rasgos malos Pero normalmente suelen tener alguno Así que una cosa que yo digo Que por lo menos yo lo he visto Y me toca, ¿no? En ese sentido Pero bueno, como digo chicos Poco a poco Y veremos a ver qué tal se nos da Que hacemos que vamos a jugar Escoa Battle Como digo chicos Partimos de lo que sería De Elite 2 Que se lo estaría en el 6% de los jugadores Me quedarían todavía más de la mitad De lo que sería de los partidos pendientes Así que bastante bien Ya os digo chicos Vamos en una buena división Y nada, vamos a empezar con el primero Que ya ves que es un 4-1-2-1-2 Que bueno Que delanteros que tienen por ahí Pues ya ves de De lo que sería de la talla De lo que sería de Karim Benzema Que bueno, muchos jugadores top Que concretamente yo Los jugadores que estoy viendo Úlimo antes son jugadores top Pero bueno Concretamente tendría Levantos que a Karim Benzema Y tendría también por aquí a Alisson Gente como Como Canamaro de Superprime Blank Femedio Anson Fati Bueno, una eterna serie de jugadores Que no está la verdad que nada mal No me la voy a jugar En jugar una dificultad difícil Lo siento Es lo que hay Yo soy mujer de segunda posición Por lo tanto hay que tener Cuidadito Como digo chicos Así que nada Un saludo día Y acá estoy 0-5 Me preguntas que ¿Cómo vas en FUT Champions? Pues mira No he empezado O sea que básicamente Pues bueno No estoy jugando Ahora mismo La verdad Yo sabéis que es SQUAD O sea lo digo Porque mucha gente Que se cree que Pongo Elite Y que es por FUT Champions Pero concretamente Los de Elite Es por Lo que sería Por SQUAD Yo digo que si puedo Pues intentaré jugar A lo largo del fin de semana A FUT Champions Pero veremos Pues ya sabéis que Por una parte Tengo que terminar de grabar Lo que me queda De SQUAD Battle De la semana Por otra parte También tengo lo de Rival Y también me gustaría Grabar algo de Fall Guy Me gustaría grabar Algo de Colodito Bueno en definitiva Pues ya sabéis que Que muchos juegos Y muchas historias Así que nada Adiós Pues nada Pues ya sabéis Si solo quieres ver FUT Champions Pues lo siento Pero bueno Es lo que hay Gracias por estar Dos segundos en el streaming Pero Pero bueno Es lo que hay chicos Ya sabéis que yo grabo Varias cosas Lo siento Por la gente que solo se cree Que hay que abrir Sobre eso en FIFA Y jugar FUT Champions Yo compro un juego Que cuesta bastante caro Y si hay vuelta Hay SQUAD Battle Y tal Pues intento jugar todo Grabar todo Y ya está Y a quien le guste bien Al que no Pues nada Si tu solo quieres ver FUT Champions Y apertura de sobre Pues la verdad Que una pena Porque te pierdes Cosas bastante guay Y ser bastante Entretenida del juego Pero bueno Es lo que hay Así que nada Pero bueno Nosotros a lo nuestro Que como digo chicos Es un juego Que tiene muchas cosas Así que vamos a ver Pero bueno Lo he dicho Hemos fichado por ahí Lo que sería Smiling Que como digo Otro jugador de TOD Que tenemos este año Que intentaré pues Fichar todos los jugadores O sea Todos los jugadores que pueda Y aquí hay que salga Al FIFA 21 Voy a intentar Voy a intentar ficharlo Ya veo que No sé Ahora mismo tampoco Tengo una planificación Y voy a fichar a este Y a este Pero sí que me gustaría Fichar a gente como Manolas Por ejemplo De Defensa Central TOT Gente como Acerbi La verdad que me gustaría Fichar a uno Del este de Italia Pero FUT Champions Pero FUT Juegas alguna vez Alguna vez juego Normalmente ya os digo Que no tengo Tanto tiempo Pensar que El problema que tengo Con FUT Champions Es que te Toca jugar 30 partidos Y solo te dan El fin de semana Entonces al final 30 partidos En el fin de semana Pensar que yo tengo Que adelantar vídeos Como por ejemplo El vídeo que estoy viendo hoy Tengo que terminar cosas Como por ejemplo Jugar Battle Bueno en definitiva Tengo que grabar También otros juegos Como Fall Guys Tengo que grabar Juegos como Call of Duty Es muy complicado Porque claro En el fin de semana Pensar Que por ejemplo Yo que juego varios juegos Intendo traeros varias cosas Pensar que Que justamente Muchos eventos Son el fin de semana Porque lo típico De que bueno Que si actualizan algo Lo actualizan De cara al fin de semana Entonces 30 partidos En FIFA Son muchos Pensar que A 20 minutos Cada partido Mas si vas a la prórroga O penaltis Que suma Pues pensar Que es que Es mucho Entonces bueno Pues hay que ver Alguna vez A lo mejor Podría haber jugado Alguna vez más Pero no haber terminado Los partidos Como tal Pero vamos Pensar que Que es la que os digo Chicos Que a ver Yo sé que mucha gente Tiene la suerte De vivir una época Super guay Yo como digo Trabajo en España Trabajo en Madrid Y trabajo en temas De sanidad Lo siento Tú tienes el sábado Domingo libre No es mi caso Caraga Hay bastantes fines de semana Que yo por desgracia No tengo el sábado libre Por ejemplo Y a lo mejor Tampoco dentro de nada Bajo todos los días Yo sé que a lo mejor Tu padre trabaja 8 horas No es mi caso Yo tengo que trabajar Más de estas horas De lunes a viernes Y muchas veces Los fines de semana Es lo que hay Hacer la vida en España Así que No quiere Yo que sé Vivir aquí O trabajar aquí Pues yo Me lo plantearía Seriamente la verdad Porque aquí Trabajas para vivir Así que nada Diré Bueno pues yo trabajo No sé qué Y no tal Pues bueno Tú tranquilo Que ya está parando Tu trabajo Y el mío continuará Como en el En el confinamiento Así que es lo que hay Pero bueno Como digo Hago lo que puedo Y es lo que hay Ahora Ya me ha caído el sermón No es que te haya caído el sermón O sea Es que al final A ver Tú piensa Que es que Es la que os digo siempre O sea Ryzen FUT CHAMPION Y una apertura De sobres Es como en plan No sé tío Hay primordialmente En el juego Porque ahora mismo Está el AMON HAND Está el FALGUISE O sea Primero Jugar a Todos los juegos Que se pueda Porque es así Luego dentro de FIFA Es que me parece estúpido El solo cerrarte En jugar FUT CHAMPION Y abrir sobres Es como en plan Tío No entiendo por qué Es contradictorio O sea Tú puedes jugar Tus 50 partidos De FUT CHAMPION Y decir Me aburro Y ahora en confinamiento Que no puedes salir Joder Puedes jugar 42 partidos Que tienes de jugar Battle Que es otra competición Que son otros sobres Y tal Que es que al final Si me dijeras Yo podría comprender El dilema que necesitas Decir Vale Si tú me vas a elegir Entre juego FUT CHAMPION O juego Battle Y no puedes jugar Una cosa y la otra Pues yo digo Pues vale Pues yo lo podría comprender Pero joder tío Está claro que te van a tocar Sobre muchas más cosas Sobre los sobres De FUT CHAMPION Más los de Juan Battle Aparte que ahora mismo Es que he dado cuenta Que la gran mayoría De países No puede salir a la calle Así que Antes me decías Pues bueno Pues sale el fin de semana Yo que se ha jugado Un partido con tus amigos Pero ahora ya no puedes Ahora ya no puedes Es la época del coronavirus Por lo tanto No sé Ahora que es una época Que mucha gente Tiene Tiempo en casa Pues hombre Jugar Rival Jugar es jugar Battle Jugar en definitiva A 20.000 modos de juego Pues no sé Y aparte que Yo digo que es un juego Muy completo Que tiene vuelta Tiene vuelta No sé Yo sé que la gente Se cierra en plan a las modas Y que bueno Que la gente pues Y algo se ha demostrado En esta época Es que la mayoría de la gente Es estúpida por naturaleza Porque simplemente Tiene que ver En la mayoría de los países Cómo están llenas las cosas En general Con todo esto del coronavirus Así que Es lo que hay Así que bueno Pues un poquito Apertura de mente De espabilar Que vivimos una época Que hay que espabilar Y ser más Más abiertos de mente La verdad chicos Pero bueno Como digo Veremos a ver qué tal Nosotros a nuestro Lo tenemos por ahí A Smiling Que le estamos probando Que ha caído aquí el sermón Pero bueno Que básicamente Lo importante Es que como digo Vamos a jugar Como tal con Smiling En el día de hoy Lo vamos a probar Vamos a ver qué tal va Tenemos que un jugador Que veremos Cuando os estoy grabando esto Parece ser que se va a quedar Como tal en el United Esperemos Esperemos Podemos saber que en Mailing Está ahí que Puede ser que se quede en el United Puede ser que lo fiche a la Roma Se habla incluso hasta del Inter de Melan Porque ha fichado a Godin O sea El Cagliari Ha fichado a Godin Por lo tanto No se queda por ahí Un sitio vacante Que lo podría ocupar Como tal en Mailing Pero bueno Esperemos a ver Qué es lo que finalmente pasa Yo digo que yo De cara a lo que pase De cara al FIFA 21 Pues a mí Qué queréis que os diga En Mailing como tal Si no está en el United Va a estar en la Roma Por lo tanto Posiblemente Ibride el año que viene Con la Serie O sea una de las lías Que le damos cosillas Así que Esperamos a Godin En el momento Que viene un jugadorazo De la leche Pero bueno Metemos aquí el tercero Con un Serrán Torres Y veremos a ver qué tal Pero vamos Yo digo que estaría cedido La Roma Que no está fichado Como tal por la Roma Esperamos que desde luego Ha habido un salto de calidad Este año Que increíble La verdad Así que nada 3-0 Aquí vamos Igualito con Serrán Torres Quiere desde el City Sí No sabes que antiguamente Estaba en Valencia Pero bueno Yo digo que tengo muchos jugadores FIFA 21 Que FIFA 20 Realmente En algunos aspectos La verdad Pero bueno Vamos a ver qué tal Que vamos a jugar aquí Con Pirlo Y como digo Pirlo Lo que es Evarés Y lo que es Ernesto Y tal Esos jugadores La verdad que me han venido Muy bien Para todo lo que es El tema De cuadrar a jugadores Como en Mali En Bid Y todo esto La verdad Y Nosotros a tener Tanto icono mundial Me ha venido bien A nivel de De lo que sería De De poder probar A jugadores Así que vamos Viendo cada jugador En un típico Que hacen nada Probe De la costa Hoy hemos probado a Vir Cuando se esté grabando esto Ahora en Mali O sea Cada 2x3 Se tiene un jugador De noventa y pico Así que bueno Es espectacular La verdad que estamos viendo Jugadores de muy buena calidad Y estamos Sobre todo disfrutando Yo por lo menos estoy disfrutando Mucho de De grabar De jugar ¿Por qué? Pues básicamente Por el equipo que tenemos O sea Es que da gusto jugar O sea Mola jugar con jugadores De noventa y pico Y os lo digo de verdad O sea Es que flipas Que ya veremos en FIFA 21 Cuando Cuando cojamos el primer día De FIFA Y veamos ahí Los jugadores de bronce Y pasamos de jugadores Top de noventa y cuatro Y decir Vale Este es mi equipo ahora Y Ya Y a empezar de cero ¿No? Como todos los años en FIFA Pero es que ahora Me gustaron ser en esta fase Que va Flipa ¿No? Estaban muchos jugadores de stop Tal que es que mola La verdad Mola Mola jugar con los jugadores Que tenemos actualmente Y Y poder hacer los fichajes Que estamos haciendo actualmente Que la verdad que Mola muchísimo Pero bueno Vamos a tirar por ahí Darían ahí al palo Y pillaría aquí la pelota Buffon Que Buffon otro Que hizo bastante bien En En hacérmelo de flashback Pero bueno Iríamos por aquí Por la parte de la derecha Ahí con Serán Torres Y a ver que tal Vamos a unir aquí Por la banda Y Le haríamos Y metemos aquí Un gol Y nos plantamos 5-0 Desde luego Nos hemos reventado Lo que sería este equipo En Lo que sería En esta primera parte Que no suele ser lo normal Pero vamos La verdad que es bastante fácil Ya digo Vamos Ya va sin ver Un 5-0 En una primera parte Muchísimo Digo que tengo también Por ahí el escudito De la Liga Madrid Ya sabéis que últimamente Es muy de moda Para aquello De De lo de Luis Suárez Y tal Porque la verdad que Ha sido uno de los cambios Grandes que ha habido De jugadores top Ah porque Neymar No se ha movido Cristiano Mez O sea de los jugadores Digamos Y pues mega super top El único que se ha movido Es Luis Suárez Como tal Que bueno Se ha movido de aquella manera Porque vamos También la han invitado a irse Básicamente ¿no? Podríamos decir Pero bueno La verdad que mola Que se haya ido De la Liga Madrid La verdad Y que no abandone Sobre todo La Liga Santander Porque como es otro jugador Que si se hubiera ido A la Juventus Otro jugador Que perdería Importante La Liga Santander ¿no? O sea que para mí Había mucha gente De Madrid Guau que se vaya Del Barça No sé qué Y tal Que se vaya De la Juventus Y es como un plan Tigo ¿Sabes? O sea Es que hay mucha gente De Madrid Que yo ya sé Que soy de Madrid De la Liga Madrid O sea a mí me interesa Que esté bien el Barça Y hija Me gusta que esté bien el Barça No es que me interese Es que me gusta Porque a mí me gusta Yo no sé El enfrentamiento este Del Barça Contra la Madrid Está tan bien Y es Guau ¿Sabes? O sea Es tan espectacular ¿Por qué? Porque tienen los mejores jugadores Los dos equipos ¿No? O la Liga Santander Mola tanto verla O la Premier O la Liga que sea Porque tienen los mejores jugadores Entonces a mí esto de No que se vaya Messi del Barça ¿No? Que se vaya Luis Juárez ¿Para qué? Para que se quede el Barça Sin buenos jugadores Y le ganen sin esfuerzo Y sin mérito Porque estén los otros mal ¿No? A mí me mola Yo que sé O yo como jugador del Madrid O como aficionado del Madrid O lo que tal A mí me mola Que gane mi equipo Y decir Joder Los otros han jugado súper bien Y han tenido que jugar súper bien Los de mi equipo Para ganar En plan Los otros han jugado muy mal Y venga Le hemos metido aquí Y un 7-0 Bueno A mí no me mola eso La verdad chicos Pero bueno Vamos a ver Es como por ejemplo El partido de la Autoridad del Bayern Contra el Sevilla Pues mola la verdad Que gane el Bayern Y que sea el partido así La verdad Está emocionante y demás Pero bueno Paso para adelante De Ferdinand Y venga A ver Haremos ahí un poquito de presión Y nada A ver Y de Ferdinand Digo De Fernandinho A ver Arena y el largo Intenta conectar con Lewandowski Que me da 99 Pero la verdad Que una de las cosas Que me gustaría Que no sé Si me dará tiempo Es a Fichar a un jugador de 99 Pero es que costan carísimo Y bueno Y no creo que me dé tiempo Porque es un nivel De costar caro Pero vamos De la leche Así que nada Nos harían ahí Lo que será una entradita Y le deberían de sacar Una tarjeta amarilla Como tal chicos Así que nada Y acá estoy 05 Muchas gracias Por darme al botón De seguir La verdad Que ya sabéis Que bueno Todas las personas Que dice al botón De seguir Y demás Ayudáis mucho Os lo digo de verdad Que todo lo que es Dar a like Aguantadme Los streamings De definitiva Y todo eso La verdad Que os lo agradezco Porque son muchas horas Para vosotros Si es un detalle De un segundo Que al final Es un click Pero yo digo Que ayudéis muchísimo Todo lo que es like Todo lo que es comentar O veros los streaming O todo eso La verdad Que os lo digo Ayudáis mucho A crear una comunidad Y la verdad Y bueno Y como digo En definitiva Pues ya sabéis Que bueno Lo que quiero un poco Pues eso Que pasamos un buen rato Que nos entretengamos Porque al final Como está el mundo Pues qué mejor Que ver un streaming de FIFA Pues para Que me viene bien a mí Que con mi curro Pues ya sabéis Que tengo un nivel de estrés Pues podéis imaginar El nivel de estrés Que hay Ahora Es lo más parecido Yo que por ejemplo En otras cosas Juego a juego de guerra Es lo más parecido A una guerra Lo más parecido No Es muy diferente La verdad La guerra es mucho peor De lo que parece La verdad Puede ver películas Pero es de esas cosas Que no Y ya os digo Que es una época Que bueno Yo personalmente Pues el nivel de estrés Es altísimo Así que me mola Pues eso Llegar a jugar Al FIFA Tal Y de esas cosas Del día Que dices Pues tengo ganas De jugar En ese sentido Y ganas de evadirme Así que nada Pero bueno Poco a poco Vamos aquí Con lo que será Con RASFORD Y como digo Ya sabéis Que si Nosotros Eso no sería posible Y la verdad Que tampoco Como digo A vosotros Si es un click Tanto dar a like O a suscribirse O dar botones De seguir Pero ayuda muchísimo A que continúe Y demás Y la verdad Que se agradece Un montón Como digo Chicos Pero bueno 7-1 Y nos plantamos aquí En el minuto 70 Con 7 golitos Así que eso quiere decir Que cada 10 minutos Virtuales Le hemos metido Un gol Así que la verdad Que bastante bien Y como digo Chicos 7-1 Gol con Wendell Que diré Se le caen los goles De los bolsillos Vamos Es que ya Es que no es que Se le caen los goles De los bolsillos Es que vamos Ya se le han rajado Los bolsillos La verdad Porque madre mía Que cantidad de goles Que marca este jugador Que diré Bueno Volverá a jugar Harry Kane Pues a lo mejor Juega Harry Kane A lo mejor me da el ven Así cambio a Wendell Por Vardy Y yo que se Ya os digo Que veremos También he estado viendo Que también Había la segunda ficha La Cristiano Ronaldo Que al final No miraba a Messi Pero también Ahora que me está Molando fichar Jugadores de la Liga Italiana O estoy ahí Probando jugadores De la Liga Italiana Y os digo Que es una cosa Que habría que ver De todas formas De jugadores De la Liga Italiana Puede ser que Lo más seguro Es que fiche Defensas centrales Que estaría por ahí Godín Que puede ser Que lo fichemos Y lo probemos A Ferbi Y Manolas Habría tres Defensas centrales Por ahí Que bueno Me gustaría fichar Me gustaría probar Y veríamos A lo mejor Algunos Que os traigo De la Bundesliga Que ya sabéis Que hemos jugado Con el Fumel Y a lo mejor Os traigo algo De la Bundesliga Y yo digo Que iremos viendo Yo digo Que de aquí A que salga el FIFA 21 Pues lo que me ha dado tiempo Y ya está Sin más Como digo Chicos Así que nada Si juegas Es Juan Bat En dificultad fácil Normal que marque Jaja No es que juego Más cosas Vamos En fácil ya sabéis Que juego Por el tema De gestión De dificultades Que dirige Lo de la gestión De dificultades Juego muchos partidos En leyendas Me imagino que Eres nuevo Porque me acabas De dar Pero Pero vamos No te habrás visto Streaming Pero vamos Tengo grabados Streaming De Juan Bat A montones Y jugando En dificultades Leyenda Y demás O sea Lo único Extremo Que no he conseguido ganar Pero vamos Que en leyenda He goleado 6-0 Y demás O sea Aquí están Ahí todos los videos grabados Que tenéis la lista De reproducción Y en el día de hoy Si toca algún equipo De 60 y pico Y tal Ya sabes que tengo Como unas normas El tema de gestión De dificultades Yo por lo menos Yo por lo menos Encarro De que es muy importante Ganar O sea Es muy importante Ganar Intentar enfocar El partido A tener opciones De victoria Y yo veo Una tanda Por ejemplo Pongo un ejemplo Así más gráfico Para que Que no entendamos Por ejemplo La gente A lo mejor Que sea Que sea Este o resubido O tú O el que sea Y que a lo mejor No está acostumbrado A jugar A jugar A jugar A jugar A jugar A jugar Yo lo que hago Es Reflejamos la tanda Hay cuatro Partidos Normalmente el primero Suelo ser de 60 y pico El otro de 70 y pico Uno de 80 y pico Y otro de 90 y pico Por ejemplo Por ponerse un ejemplo Pues el primero No suelo jugar en leyenda ¿Por qué? Pues porque tiene medio de 60 y pico Como comprenderéis No voy a jugar en fácil Como juego en aficionado Como juego con uno de 90 y pico O sea Es que no es lo mismo Enfrentarte con un equipo De 90 y pico A uno de 60 Y enfrentarte Con uno de 90 y pico A un equipo de 90 y pico O sea Que lo que intento Es que el nivel del partido Sea igual Y lo que baja por un lado El FIFA A nivel de dificultades De que te metas con un equipo De menos valoración De menos química Y de menos media Por lo que baja por un lado El FIFA Lo subo yo La diferencia es que Al final el partido Siempre es del mismo nivel Más o menos de dificultad Pero Hay veces que ganamos más puntos Otras veces que ganamos menos Pero bueno Ya os digo que esto De la gestión de la dificultad Es una cosa que Que bueno Que empezamos a Que fue en parte Por consejos vuestros Y tal Y por pensamientos que yo tenía Y no va bien Pero vamos Últimamente ya os digo que Que estamos abriendo todo el rato Las recompensas del IT1 Todas las semanas y tal Así que Algo haremos bien Cuando estamos ahí En el paso previo De meternos en el top De los 100 mejores jugadores Del mundo Así que Algo estaremos haciendo bien Ya os digo que A lo mejor estamos en el puesto Un millón O vete a saber la gente Porque Yo digo que juega Muchos millones de personas Al FIFA Que abrimos unas recompensas Que son las del IT1 Que solo abren el 3% De los jugadores Pero claro El 3% De todos los jugadores Del FIFA Vete a saber Cuántos millones De personas es O sea Me entendéis ¿No? Así que no sé Cuánta gente Tendremos por delante Desde luego No estamos en el puesto 101 Desde luego Pero bueno Y abrimos unas recompensas Como digo Tocha Y algo haremos bien Para abrir esas recompensas Y vamos Y en el día de hoy Ahora mismo Con la mitad de partidos Jugados Como tal Estoy en el IT2 Que eso es lo que quiere decir Que todavía Hay gente a lo mejor A estas alturas Que ya ha jugado Todos los partidos Por ejemplo O sea que Yo digo que no vamos mal Ya veis que hay Cerquita de meternos En el IT2 Así que bueno La gestión de la dificultad Sé que hay gente Que se pone nerviosa Con eso Pero es lo que me ha llevado A meterme al IT1 Y seguiremos con la gestión De dificultad Es que por mi Este equipo Yo me enfrentaba A todos los equipos En equipo y nivel Como digo Me enfrentaba A todos los equipos En extremo O sea Que es el objetivo Pero como digo Paso a paso Ir progresando Tanto De FIFA Como mi equipo A nivel de De medias Historia Pero bueno Como digo chicos Nada Dame un segundillo Que beba agua Y a ver que tal Que vamos a enfrentar Contra uno Que ya veis 3-3 en el PANES y 4 Tienen jugadores Como Henderson Bruno Fernández El Pope este Que se ha puesto muy de moda El de calor de verano Bailey también Tendría por aquí Tendría por aquí a gente Como Felipe Anderson Harry Kane 97 Walker Kevin Lebrun Underwifil este Mares Y Robertson No Es Under 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 Wai Joder Es que tiene un pedazo De nombre Es Under Weirel O una cosa así Que tiene un nombre Que yo creo que Es el típico de Bueno es que no Sabes hablar inglés No yo creo que es como Sternocleido Mastroideo Que es la típica palabra Que yo creo que incluso Para los que son ingleses O tal Tiene que ser cojonuda De pronunciar Sinceramente Yo lo pienso Que es lo típico De yo que sé Un trabalengua Sabes De versión british O sea me imagino Porque madre mía Pero bueno Venga chicos Vamos a Rotar a los jugadores Y que estén 2,99 de energía Ya sabes que vamos a ir jugando Un partido con Smiley Y en otro Dejamos de descanso Y demás Pero bueno De monto bien O sea al final Bueno nos han metido un gol Que hay que intentar A ver si conseguimos evitarlo De que nos marquen un gol La verdad chicos Pero Ya sabes que últimamente Es que Ya está O sea Te puedo ganar el partido 80 Por 80 goles Por 90 goles Por 30 goles 20 goles Lo que sea Pero siempre me van a marcar uno O sea no soy capaz de ganar Un partido aunque sea Que digan mira Marcas un gol Te sentas en defender ahí a tope Y a ver si consigues Que no te marquen No O sea es que Es imposible Me van a marcar siempre O sea es que es lo que hay O sea uno me llevo En el 90% de los partidos Eso es lo que hay chicos Pero bueno Yo soy el primero Que no me hace ni gracia Pero vamos Estamos últimamente Ya sabes que esto va por racha Y estamos en esa racha Pues de que me marcan un gol Que luego Independientemente Del rival que sea O de lo bien que se me dé el partido O de lo mal que se me dé el partido Ya os digo chicos Pero bueno Vamos a ver que tal Nos enfrentamos contra este tío Que ya os digo Que tiene un 4-3-3 Entre panentices 4 Así que vamos a jugar Con el 4-5-1 Y vamos a ver Que jugadores Bueno O sea si que verá Que los que tiene justamente Neonce titular Pues no son buenos O sea en plan Como tal En plan buenísimo Pero es un jugador que no está mal Que Saha como digo Está bastante Que a ver Acostumbrados No sé En el anterior partido Nos hemos enfrentado Con un tío que tenía que haber En esa mano Y un levanto escrito De 99 Pero vamos Que son jugadores rápidos Y son jugadores Interesantes Como digo Vamos a jugar Con el 4-5-1 Me mola el escudito Que tiene este chaval De la pantera La verdad Que no está mal Y vamos a ver Que tal chicos A ver Si sacamos Como digo Un 6-0 Que sabes que es el máximo De puntos Porque un 6-0 Es el máximo de puntos Porque lo tiene que delimitar De alguna manera Porque a ver Te dan puntos Por meter Pero claro Lo tiene que delimitar De alguna manera Porque si no Todo el mundo jugaría En la dificultad más fácil E intentaría ir a meter 80 goles por partido O sea Como comprenderéis Tiene que delimitar Los de los goles De alguna manera Y lo han delimitado En el 6-0 O sea Si tú Marcas 5 goles Te vas a llevar Menos puntos Que se marcaran Un 6-0 Pero si marca 7 8 9 Y ellos exactamente Los mismos puntos Por la victoria Que 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 por un 6-0 O sea Está claro Que a ver Es lógico O sea Tienen que Delimitarlo De alguna manera Pero bueno A ver Pase para adelante Ahí con Kimmich El de Kimmich Vamos a ver Ahí a Sané De Sané Vamos a ver Que lo que hacemos Paso por ahí Al medio Tiraríamos Así que nada Bastante bien Golito con Reus Que vamos Si es el equivalente A Werner O Werner Es el equivalente De la Reus Últimamente El delantero Como tal El delantero Centro Son delanteros Centros rápidos Estamos sacando Un muy buen rendimiento Últimamente Lo que estoy haciendo Es un delantero En plan super rápido Plan tipo Werner Reus Un delantero En plan Harry Kane Que tenga un tiro De la hostia Que sea un jugador Lento En plan rollo Tanque En plan Como puede ser Un Harry Kane Un Luis Suárez Y me funciona La verdad O sea Delantero Lento Con un buen tiro O delantero rápido Pero bueno De estas alturas O sea Sorpresas en FIFA No hay O sea De estas alturas Que está casi El FIFA 21 Como veréis No hay No hay en ese sentido Sorpresa De ningún tipo Pero bueno Nos abrimos aquí Por la parte ligera Con Davis Y de Davis Paso para adelante Ahí lo sería Sané Vamos a abrir aquí Por la parte ligera Con Kimmich De Kimmich Paso por ahí Adelante Y ni de coño ¿No? A ver Vamos a ver Pillaremos la pelotita Iríamos con Sané A ver Vamos aquí Conmigo Carlos Que otro que suena Que pasa Que se vaya para el City Que ahora mismo estaré En el Sevilla Veremos A ver Incluso a lo mejor Que no se esté resubiendo esto A lo mejor ya está en el City O no O está el Kunde este De Sevilla O vete a saber Sabemos que Que hasta que no termine El mercado de fichajes Puede pasar de todo Pero bueno Vamos por ahí Cancelo Y Cancelo No Intentaré de meter un paso Ahí para adelante Y me lo quitarían Que Cancelo No sé si al final Era Una cesión De Niños Para Para el Este Para Para El City O lo llegaron A su chavo No sé si Se ha quedado Cancelo Pero bueno Cancelo ya sabes Que hasta donde yo sé Pertenece a la Juventus Que para mí la verdad Que bueno Entre un Danilo Que mandó el City Para Para la Juventus O Joao Cancelo Que mandó La Juventus Para el City Es mejor Joao Cancelo Que Danilo Así que Fallo por parte De la Juventus De gestión de equipo Pero no bajo Mi punto de vista Pero bueno Vamos a parar Y por atrás Y va Henderson Henderson Saha Y bueno Vamos a tirar A ver Henderson Saha Es una cosa Que se puede ver Un pase Que se puede ver De la Vía Real En los futuros De ir de Brasil Gracias Que una cosa Que quiere hacer El Liverpool Es fichar A un delantero más Para dar Descanso A todo lo que es Salah Firmini Y toda esta gente Que bueno Que juegan habitualmente Que son muy buenos Pero Es un equipo como el Liverpool Que aspira a ganar la Liga Que aspira a ganar A Champions y tal Pues tiene que diversificar Este año sí que Es verdad que Nada Y se nos lesiona aquí Hummel Que yo me ha dado un lagazo Y no No es que me haya dado un lagazo Una cosa peor Se me ha lesionado Hummel Así que bueno Va a jugar aquí Pues es Mayling Mismamente total Como es el Elia de Mayling Pues que juega Mayling Si total Bueno Si es el stream De Mayling Pues me lesiona Con un defensa central Encima de esto Que no sé que se le ha lesionado A ver que pierna se ha agarrado Es lo típico de Bueno Te revientas Y te A ver No sé O sea Ahí la verdad que Hummel Ya me contaréis A ver Se ha lesionado No sé si a lo mejor En plan rollo De Cuando cae Que cae mal Con la pierna Creo que la izquierda Creo que No sé Ha caído raro O ha sido de cadera En plan Porque la ha caído el otro Pero sabes Lo típico de No sé Te duele algo Pues lo típico Te agarras En plan Lo que te duele Ya No solo porque Que les hagan Tarjeta roja Porque como se hacen Los futbolistas O sabes Que se tiran ahí En el suelo Hacen la croqueta Y estilo Neymar Y tal Y guau Que va a ser Que le han cortado la pierna En vez de Darle una patada Y se queda ahí Hummel Como Ya no sé Las manos a la cabeza Como no sé Que te ha roto la cabeza Pero bueno Mite con la guisaja Que no la lía Ya veo que la química También Pues no es lo mismo Lo que sería Una química Que podemos tener Con un jugador Como en Maying La que podemos tener Con un jugador Como Hummel Pero bueno Y aprovecha Sageno Mite un gol Que también Es una de mis bestias negras Junto con Bardi Junto con Gente como Orillo Por ejemplo Calor de verano Gente como Werner Con esos jugadores Que siempre que no has Topado con ellos Nos hacen gol O nos hacen Bastante daño Independientemente De la medida Que tienen Es que hay jugadores Que simplemente Tienen algo Que reventan En FIFA Pero bueno Golita ahí Con Müller Nos plantamos por delante Ya digo Que lo del gol Hace un poquito Por desconcentración O sea Si de ahí Se nos acaba De lesionar Hummel Saca Sagen Mardin Te pide un poquito De juego Con los jugadores Y bueno Y al final Conseguimos meter aquí El segundo Que lo importante Vamos a ver Pero bueno Más Vertogen Y de Vertogen Se la pasa Nadie a Henderson Vamos a ver Vamos a ver Vamos a un poquillo De presión Y le hago por ahí Mané Y de Mané Se me hace un poquillo De presión Con Sancho A ver La aguja ahí El paso Mané Pero bueno Pasaría en corto Y le pillamos nosotros Y no lo vuelvan a quitar Él A ver Y ya Fernandinho Pasaría a Saha Saha es que se está llevando Todos los rebotes Está ahí Que peligroso Cuanto menos Pero bueno Vamos con Miller A ver Vertogen Vertogen La salida Para delante Venga A ver Leon pasa ahí A la izquierda Vamos a ver Que va por ahí Mané a tope Traza Izquierda Y se la para Mi portero Que como siempre Le ando la tío Que manía tiene Los malditos porteros Le venga Primero Se la para una mano Tío Joder Para que tiene las dos Por Dios De verdad Da ahí con las dos Que siempre va a ir Más lejos Y luego para el lado contrario A que le viene Yo es que De todas formas Como un portero A ver Tampoco que Últimamente Diré ¿Cuánto ya se juega Al fútbol? O sea Mejor se juega Al fútbol Del tema Confinamiento El tema Cuadra de vacaciones Y tal No sé cuánto llevo Pero vamos Por lo menos Poner Quiero que la última Juegué No sé si fue En Semana Santa Una cosa así Con los compañeros Del trabajo Y tal Y bueno Por lo menos Poner que un añito Sin jugar al fútbol Puede ser que lleve La verdad Y llevaba también Bastante tiempo Sin jugar al fútbol Así que Desde la última Que he jugado al fútbol O sea Fue lo típico De que hace un año Que he jugado al fútbol Pero Sabes O sea Hace un año Juega al fútbol Pero llevaba a lo mejor Otro sin Sin jugar Así Como tal Entonces Que lo que hay De pasar de jugar Todas las pastangas Bueno Todos los días Una pastanga En el patio Del colegio Pues a No poder coincidir Con los amigos Y tal Y ya nos contó Ya el tema Coronavirus Ahora mismo Que bueno Ahora ya Imposible Y más en Madrid Que ya sabes Que por lo menos Vamos en otro lado No sé cómo irá el tema Pero aquí en Madrid Primero vivo en un gueto Diréis que lo es vivir En un gueto Pues ya sabes Que aquí en Madrid No han cerrado todo O sea No han cerrado Ni todo el país Ni nada O sea Han cerrado Una determinada serie De zonas Porque le ha dado la gana A los que están aquí Mandando Y ya está O sea Así de simple Son las partes pobres Que como comprenderéis Pues la parte rica Pues no vive O sea No he tenido esa suerte Así que es lo que hay Chicos Así que bueno Y han prohibido Las actividades Bueno Las normas Es que como la van cambiando Cada cinco minutos Diréis que no te sabe la norma No ve la tele No Que veo la tele Veo las noticias En la medida de lo que puedo Pero es que como come la norma Es a dos minutos Pues no sé exactamente Cómo está la norma Pero vamos Que creo que no puedes Hacer Bueno Creo que están los parques cerrados O sea que Simplemente si cuenta como parque Las pistas de fútbol La verdad Pero vamos Que ahora mismo No puedes Creo que hacer Actividades al aire libre De más de seis personas Creo que no te puedes juntar Con más de seis personas No sé si No puedes practicar el fútbol Con más de seis personas O sea En plan Es pues que Por ejemplo Aquí cuando se va a reactivar la liga Y se empezaron a reactivar Los entrenamientos Hubo una parte La que tienen que hacer Los entrenamientos individuales Y hubo otra parte En la que tenían que hacer Los entrenamientos de tres en tres Luego si hubiera necesitar Podríamos que nos mostramos La parte De que solo podrías jugar seis O sea Podrías jugar un versus tres O por lo menos Hasta hace nada era así Ahora ya no No sé Pero vamos Lo más recomendable Es que si quieres jugar al fútbol Con tus amigos Que cojas ahí un mandito de FIFA Y eches una pastanga Eso de momento Por lo menos No es ilegal La verdad chicos Eso de momento Por aquí Vete a saber Pero bueno A ver Vamos aquí Con Sancho Y nos abrimos aquí Por la banda A ver Iremos aquí con Javier Vamos ahí a tope Y poco a poco chicos A ver Aquí vamos un cambio de ritmo Como siempre Uno hay Bueno Como siempre Uno Bueno Como poca Hay poca La verdad Aquí Punto de penalti Esperamos No le damos el paso Y se lo damos a otro Así que nada Muy mal Esperamos Le damos el paso Y marcamos Pero bueno Si ya veis que 4-1 Deriva lo que sería La jugada Lo que sería Un ataque Bastante bueno Y gol con Kimmich Que vamos Un jugador como Kimmich Bueno yo Veremos Esperamos Jugador como Kimmich Que metan tantos goles Pocos La verdad Pocos 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 Hemos tenido Así Y poco centro campista Que este año O sea Una de las cosas Que recordaré Este FIFA Es por la gran cantidad De goles Que metemos En el centro campista Para ser una Una pieza fundamental Del equipo La verdad Tico Pero bueno A ver Vamos aquí Un Kimmich Un Kimmich Vamos para adelante A ver Pocos ahí Ahí Para adelante Y tenemos ahí Como en Reus Y no la van a quitar Así que nada Vamos para adelante Y como Un Fernandinho A ver La pilla a Salah Y es al lado Que traza Y venga Vamos con Diego Carlos Diego Carlos A Jadés Y me viene aquí La pelotita Con suencia A ver Que va aquí El Van Arnold Este Y Tiramos Habríamos marcado Que ahí Súper ajustada Al palo Pero ha sido Fuera de juego Con el que ha dado El pase Existencia Para el que Marcara el gol Pero vamos Se habría ido Dentro Así que nada Habría sido Un buen tiro Y yo creo Que al porto No llegaba Luego se ha quedado Parado aquí Y tal Y ha entrado Dentro de otras cosas Porque el porto Se ha quedado Parado Porque era Fuera de juego Y demás Pero bueno Yo creo Que no se habría parado Así que nada Ahí no se anula Un gol Y venga Iría a Saja Vamos aquí A Primo de Fernández Que siendo Campeista de revelación A ver Y vamos A través Y Hacemos un cambio De Riven ball Y nos quitan La pelota A ver Iban a cambiar A ver A ver A quien A quien Meten A Harry Que no ha metido Poder revulsivo Que a ver Vamos 4-1 También Tiene opciones Marcas en segundo Marcas en tercero Y tal También Tiene opciones Pero 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 bueno Es lo que hay Harry Kane Justamente yo Sería al revés Jugaría de primera A Harry Kane O sea Si tienes que Jugar con Saja Y Harry Kane Pues prefiero A Saja De sacarlo Al final De revulsivo La verdad Antes que A Harry Kane Pero bueno Que está descansado Y un jugador Que también Pelea con Con la defensa Bastante Así que Así que nada Pero bueno Veremos A ver Busca ahí el tiro Y tira Y marca Y no se ha marcado Con Harry Kane Todo lo típico De que abro la boca Y no se lo metió Con Harry Kane Es que abro la boca Y es decir Revulsivo De no sé qué Que si tal Y gol Con Harry Kane Es que lo sabía Pero bueno No había atem Para ver Con quien había rematado Pero bueno Golito Tiene el tifo también De los de Pele Que tema De Pele Que es uno de los tifos Y de la De la aceleración Más icónica En el mundo Y demás Así que nada Pero bueno Vamos aquí con Sancho Y Sancho Reus Que no se dan Sancho No Ahí he visto al Linier Que levantaba ya el banderín Y dicho Pues ya está Pues ya tenemos el ya Pero bueno Más Vertogen Que Vertogen Con Ander Withfield Ya sabemos todos Que el año que viene No va a estar En esa pareja Diréis por qué Porque Vertogen Está pirado Del Tottenham Así que Habrá que pirado Del Tottenham Que es lo que Finalmente hace Hay que abrir A bajar Un jugador Tan importante Como el que el Tobén Pero bueno A ver Lo van a quitar Seguen agarrando Y no Y para adelante A ver A no se atacan ellos Con Henderson No Henderson Intenta conectar Ahí con la banda Con Mane Por la velocidad De Henderson Pues desde luego Unos para salir En contra del Rey Y otro fallo Y cometemos Con la defensa Y no mal Que cometemos un fallo Y luego Los atajamos bien Y conseguimos Ahí Como tal No dejar el hueco Pero bueno Ahora tirito Ahí de Mane Y casi no mete gol Por el mismo sitio Que es Harry Kane O sea que Y de una jugada Muy por el estilo Que vamos Iba justamente De ese sitio Y otra vez Rebota en el larguero Y se mete dentro O sea justamente Lo que iba a decir Porque es que Era una jugada Muy por el estilo O sea daba el larguero Y por el rebote Y tal Y por trayectoria Se me han puesto Los huevos de corbata Porque me esperaba Tu gol La verdad Ya digo 4-3 Tío de vera Pero vamos Muchos goles Yo digo que ahora mismo Estamos en esa fase En la que más bien Que marcar ganar O lo que sea Goles ya digo Que estamos marcando Muchos este año Pero ahora estamos En esta fase De que la defensa Bueno funciona Como debería También hemos tenido Los más Como el También hemos tenido Rollo en En defensa Pero bueno El caso es que Nos conseguimos Sacar una victoria Plantamos aquí 4-2 Con victoria Y nada Nos llevamos Unos cuantos puntitos A ver Que vamos a renovar La tanda A ver que tanda Nos toca chicos Así que nada Pero bueno Refrescamos la tandita Y este 62 Que este diréis Esto vas a jugar En leyenda Pues hombre Pues si lo guardas Sabemos Este 88 95 95 Bueno Tanda complicado Este la verdad Es que es muy mala Valoración Muy mala química Muy mala media Y vamos a pagar El poder jugar En leyenda Con este Pues es lo demás Que he visto Lo he visto Van a estar Con una media altita Sobre todo Esto es de 90 y pico Flipar Pero bueno A ver Veremos Y en momento en el IT2 Que solo están En el 6% De los jugadores Así que no vamos mal A ver Que nos vamos a enfrentar Contra este equipo Quedadme un segundillo Que da agua Y a ver Y en la que os digo Que no tiene nada Así que digas Hostias Madre mía Que locura O sea Por tener Tiene hasta el entrenador De plata Que este es lo que os digo Que es un tío Que bueno Pues el típico Que se habrá comprado El FIFA Y al final Pues por Por hacer la tontería Pero vamos Que esto ya os digo Que a mi me das A mi un equipo de bronce Y te Te consigo un mejor equipo En una tarde O sea En plan Sin gastarte pasta Ni nada O sea En plan Jugando Es que ahora mismo Los jugadores de oro brillante O de oro no brillante O sea Mejor jugadores de los que tienes Que te puedes hacer Con un jugador de bronce brillante O plata no brillante O lo que sea O sea Muy rápidamente En un par de partidos O sea Es que ahora mismo Ya esta gente Es que Ya es Con los jugadores de FIFA 21 Que a lo mejor Empezaremos El primer equipo de todos Aún cuando no conecte el juego Lo más seguro es que sea Así por el estilo O como mucho Que a lo mejor En los sobres Como tal Puntuales De alguna cosa Que nos regalen Que me compre La edición de FUT Champion Y tal La edición de Champion Me toquen algo En los sobres Interesantes Estos del principio O ya sabes Que también Con todo el tema De los retos De los retos Como este Y tal Hay algunos De los SBC Que nos dan Sobres También Como tal En un futuro Puede ser que me toque Algo interesante Pero vamos Que lo más seguro es que a lo mejor Tenga como Un equipo muy Perelestida Así que lo que hay Así que nada ¿Qué pasó con Clash Royale? Pues que bueno Que sigo Ya sabéis que No grabo tanto La verdad Últimamente la verdad Que os estoy grabando un poquito Pero vamos Sigo a tope La verdad que La gente que estáis en los clanes Que tengo como Como 9 o 10 clanes Pues seguís Ya sabéis que sigo a tope Con Clash Royale Pero realmente Si que es verdad Que en cámara No Pero vamos Ya sabéis que tengo Todo lo de Vamos Concretamente en Clash Royale Imaginar si estoy a tope Que estoy con un equipo competitivo De O sea Propio mío O sea Intentando Vamos Ya sabéis que Una de las cosas Que quiero hacer Uno de los proyectos Que quiero hacer Es en un futuro Tener un equipo competitivo Y quiero A ver Al final Cuando quieres fundar Un equipo competitivo Pues tienes que empezar Por algo Por algún juego Y tal Y estoy ahí en plan Con Clash Royale Que estoy ahí Con un clan Más bien que un equipo Competitivo de Clash Royale Estoy ahí con un clan Competitivo De clan Competitivo Que no pasan A un equipo Competitivo Así que vamos Siga a tope Lo único Es que es verdad Que más fuera de cámara Que en cámara Pero vamos Es la que os digo Que es que No me da la vida Chicos Que es que Os lo prometo Que yo soy el primero Que me encantaría Grabar Clash Royale Brawl Stars Todo lo que pudiera Que ya sabes Que disfruto mucho jugando Y me mola Pero vamos Ya os digo que No me da la vida La verdad No me da la vida Pero vamos Que si que verá Que Clash Royale Igual Es una cosa Que me gustaría En un futuro Es que además Lo típico De que Tengo muchas ganas De grabar De grabar Clash Royale La verdad Pero es que No me da la vida Me lo prometo Es que Daos cuenta Que por ejemplo El fin de semana Anterior La beta De Call of Duty Luego a Monja Se hacen Lo de Far Guys Ahora Porque no tengo Presupuesto Pero es que Ha salido también El juego Este de mafia Que está súper bien O sea Es que No sé Sabéis O sea Me acuerdo De aquí dos tiempos En los que Había semanas Tranquilas En decir Joder Pues no había Actualizaciones De juegos No han salido Juegos Y tal Y ya estoy En una semana En la que Mira Tiene para hacer El mismo contenido Que la semana pasada Pero es que Últimamente El mundo De los videojuegos Es que Es una locura Cuando no termina La temporada De Clash Royale Termina La de Brown Star Cuando no La de Call of Duty Cuando no La de FIFA Cuando no Sale un juego nuevo Cuando no Sacan una consola nueva Cuando no Un juego Que En plan Fall Guys Y tal Que lo parte O sea Es que O lo digo De verdad Que es que No me da La vida Pero vamos Pero Pero ni de coña Así que nada Pero vamos Que Clash Royale Es una cosa Que me gustaría Retomar Y que veáis Segunda cosilla En streaming Y tal Y es un juego Que como digo Sigo jugando Me sigue gustando Y Sigo a tope Lo único Que sí que es verdad Que es fuera de cámara La verdad No tanto en cámara Pero vamos Sigo ahí Como digo A tope Y es un juego Que me sigue Como está Me gustando Así que Vosotros tranquilos Que Que Sacaré tiempo De todas formas Como digo Chicos Es que No puedo subir 80 mil videos Al día Porque es que No tengo tiempo Para grabarlos O lo subía Lo prometo Sabéis que vamos A mí Disfruto mucho Jugando La verdad Disfruto mucho Aparte de jugar Comentando Y tal Así que nada Pero bueno No meten ahí un tiro Ya veo que para mí Pues mira Podría estar ya aquí Una tarde Jugando solito En mi casa Pero mola Esto de Hay gente que por ejemplo No le gusta Que le vean jugar Y es una cosa Que al final Llevo tanto tiempo ya Jugando Grabando Comentando Y tal Que para mí Es que es una cosa Que me mola Y que me siento cómodo Hay mucha gente Que es como En plan De la típica Que quiere empezar A grabar vídeos Es como Es que me da vergüenza Que la gente Escuche mi voz O mis opiniones O que me vean jugar Y tal Es lo tipo Y a mí Yo lo pienso Y digo Joder Yo llegué a un punto Que me da Me da exactamente Igual Incluso hay veces Que a lo mejor Estoy jugando Y por inercia En mi cabeza Estoy comentando el vídeo O sea Si Se acostumbra Es como el que Yo que se está nervioso Y recuerda una canción En un examen O se pone a silbar O tal Pues yo me pongo A comentar Cuando hay una partida chinga Me desestresa La verdad Así que nada Pero bueno Como digo chicos Que nada Que volverá Que no me voy a enrollar más Pero vamos Que intentaré Como digo Grabar algo Pero aún no os prometo nada Pero una cosa Que la verdad Que tengo ganillas De grabaros Actualizándolo De la guerra Y tal Algo me molaría Pero bueno Nada Vamos a ver que tal Que seguimos con Smiley Que no os he comentado nada Pero Smiley Ha jugado al final Con la tontería Todos los partidos En el momento del streaming Que creo que llevamos Tres partidos No puede ser Y ha jugado todo En el momento de Smiley La verdad Que vamos Un jugador Que bastante bueno Y como digo Me da igual Que se quede la Roma O en el United La verdad Pero desde luego Lo que ha hecho bien Desde luego Es aceptar la sesión De irse cedido Ahí a la Roma Porque vamos Ha habido un salto de calidad Increíble Que a mí no me convencía En su momento A mí no me convencía Que se fuera a la Roma No por nada Sino porque No sé Para mí La Roma no es un equipo Como el United Me parece que era un paso Para atrás Pero claro Ha ganado más minutos Y la de ella Va a ser un buen jugador La verdad Que ya lo era Pero vamos O sea Un nivel top Así que bueno Pero bueno A ver Poco a poco Metemos aquí un golito Y golito con Fernan Torres Que madre mía Como reparte este chaval Últimamente La verdad Que para mí Otro jugador Que ha salido Yo La verdad Que bueno Un jugador Que prácticamente Y no conocía La verdad También es un jugador Joven Que tal Que se da a conocer Pero Es un jugador Que yo mira Que de vez en cuando Me veo Un barrio De la sub-21 O tal Que ya os digo Que estoy muy puesto En temas futbol Y tal Pues que verá Que últimamente Yo digo Que es un año Que no estoy teniendo Mucho tiempo Como comentaréis O sea Es lo que hay Y bueno Pues yo he estado Tres meses de confinamiento Pues que suerte Porque yo desde luego Los tres meses de confinamiento Los pasé guays Trabajando el triple La verdad Mientras que España Se ha tocado los huevos Pues Yo como siempre Pues me tocó Trabajar el triple La verdad Pero bueno Lo que hay Así que nada Pero me hubiera gustado La verdad Que yo no pienso Que la gente esta Que se ha aburrido En los términos de confinamiento Y yo digo Joder Con todo lo que tengo De grabar Con Vamos Ya simplemente Puestos a descansar Tengo 20.000 millones De series Ahí atrasadas Que tendría que ver De 20.000 historias Para hacer deporte Sabes que me gusta mucho Practicar artes marciales Y yo que sé Lo típico De yo que sé Tienes que entrenar Una hora entre diario O yo que sé O dos horas O el tiempo que sea Porque no tienes tiempo Para más Y joder Pues ahora que no tengo tiempo Para hacer más deporte Una gente esta Que se aburre en el confinamiento Juega en plan Digo Son súper susos Porque yo pienso Que vamos Soy yo Y se me queda Confinamiento corto Y digo Joder Otro mes más Sabes por favor Que no me ha dado tiempo A hacer todo lo que tenía Por hacer La verdad Pero bueno Es lo que hay A ver Vamos a ir con Rashford Y poco a poco Chicos A ver que tal Que vamos a ir con Fernandinho De Fernandinho Vamos a ir con Wendner Y pa Golito Y nos plantamos como tal 2-0 chicos Así que nada Bueno para la gente que decía No es que estás jugando Aficionado Pues ya ves que en Leyenda También repartimos Que tampoco es novedad Porque vamos Yo ya llevo jugando en Leyenda Ya meses la verdad Pero bueno Que es lo que digo Lo de gestión de dificultades Que sé que hay gente Que se pone nerviosa Porque es como en plan Tío que acabas de Ganar un partido en Leyenda Que has conseguido Un 2-0 Un 4-0 Y ya te pones en aficionado Por Dios Sabes Y hay gente que le peta Como la cabeza Y es que bueno Pues la gente que como digo No sabe los streaming Que no tal Que sobre todo A lo mejor No ve la progresión Desde que empieza a jugar FIFA 21 por ejemplo O FIFA 20 tal Y no sabe a lo mejor Todos los streaming No tal Pues si que hay gente Que a lo mejor Pues no comprende el proceso De por qué hago una cosa O por qué hago la otra Y yo comprendo que les toque Porque la verdad es que Si no estás acostumbrado A verme jugar Y no comprendes Que a lo mejor haya El tema de gestión de dificultades Y que tienes que pensar Y decir Este tío Es tonto Porque yo lo pienso ¿Sabes? Porque desde fuera Tiene que ser como O sea tío Que Leyenda te da más puntos Y acaba de demostrar Que ganas en Leyenda Pero sí que verá Que la gestión de dificultades Yo digo que a ver Muchas veces Si que podría Enfrentarme En equipos Como tal A más dificultad Mejor este por ejemplo Enfrentarme en extremo Por ejemplo Pero es la que os digo Hay que intentar Tener un 60% De probabilidad de ganar O sea por así decirlo Porque yo digo Que lo malo De tener que jugar Lo que sería 42 partidos Y que no puedas jugar Más partidos Como tal O sea aquí me toco Más partidos Así que lo que hay Pero bueno Yo digo que lo importante Gana todos los partidos De juego en Battle Siempre intentando Juegar en la máxima dificultad Pero sobre todo Yo digo que Lo de la gestión de dificultades Es súper importante Pero bueno A ver Hacemos un poquito de presión Y vamos a ver Me voy a por aquí Vir Y de Vir Se habría por la banda A ver Tiraría Y se va a la pelota Como tal Fuera Así que nada Pero bueno Juega poco Y lo he dicho chicos 0-2 Y nos conseguimos Sacar de momento Una victoria En esta primera parte Que bueno Pues no vamos mal Como tal Así que A ver que tal Pero bueno Pues más poco A ver la segunda parte A ver que tal Pues la primera Se me ha metido dos goles Y ya sabéis que Es la La que es Peor Si nos da Pues imaginar La segunda Pero bueno A ver Se me ha intentado Abrir con la banda Cargaría en el largo Seguimos haciendo presión Bueno Por ahí El tiro Nos entra Y bueno Esto pues la típica Leadita Del portero Defensa Y demás Pero bueno Que el caso Que nos meten El gol Que esto sabemos Que da igual La dificultad Da igual El equipo Que tengamos Delante Que sabemos Que el partido Con la portería A cero No lo voy a conseguir Esto Ya lo digo Que es una cosa Que esto No es asumible En FIFA Es lo que hay Por lo menos Últimamente Ya digo Que es una cosa Que es imposible De que suceda Que consiga un partido Con la portería a cero Es que esto No es una cosa viable Ya os digo chicos Así que Es lo que hay Pero bueno Nos sacan ahí el largo Vamos con Wender Y de Wender Nos abrimos aquí Por la parte de la derecha Con Fernando Torres Mundo de pelota Paso por ahí en medio A Henderson Y de Henderson Tiramos aquí Con Wender Y Intentaremos tirar Y de coña Sacarían ahí el largo Y a ver que tal Pero bueno A poco Y Vamos a ver Por ahí en pasar Henderson Henderson Bueno aquí tal A ver Hay que seguir haciendo presión Chicos Va el Fink Este Un hombre hace cortito Tiene que defender Rafa O sea Robertson Es como que es de los mejores De la tercera De la tercera del mundo Bueno es si es el mejor O bueno O sea Ahí está Siempre ya sabes Que yo para mí Llegamos que hay un grupo De jugadores Que son los mejores Y luego dependiendo Del estado de forma O sea Hay veces que es mejor Uno u otro O sea Es como Cristian y Messi Para mí Son los mejores jugadores Del mundo Pero hay veces que está Mejor formado Física Cristiano Otra vez es que está Mejor formado Física Messi O tiene un día Más de cara Messi Que Cristiano Y tal Hay veces que parece Que es uno u otro Pero para mí No es tan fácil Ser el mejor jugador Del mundo Para mí Es el mejor jugador Del mundo A lo mejor Un solo mundo Y luego Al siguiente Es otro Y así Digamos que hay un grupo De jugadores Que son los mejores Pero Pero bueno Es lo que hay Con Wunder Y el Wunder Nos quitaría la pelota A ver Vamos a ir para adelante A ver Que alguno de los más Juegos del mundo Habrá que ver De cada fija 21 Que ya sabes que no hay Gala del Balón de Oro Ni historias este año O sea que habrá que ver Los totis Y demás Que es lo que Que es lo que hacen Así que No A ver Vamos a ir a Wunder Y nos quita la pelota A ver Vamos a ver Ahí está Nán Torres Hacemos un poquillo De presión Le haremos la pelota Y paso por delante Ahí a Henderson Y de Henderson A Pirlo De Pirlo A Juan Wunder Vamos a intentar Ir por Por la banda Ahí Pasa aquí A este punto de penalti Y pa Yo digo que a mí Me encanta Que haya un jugador Ahí en el punto de penalti Pero bueno En este caso Gol con Henderson Que se parece mucho A lo que sería La imagen de Mylin Y me ha dado Digo Guau Metió Pero bueno Golito que metemos Ahí con Henderson Que bueno Pues se colocaba Ahí en el punto de penalti Y es lo que os digo Chicos Que Es lo que os digo Siempre Si tengo un jugador Ahí es muy fácil Que el estremo Le dé un pase Y marque a gol Así que Es lo que hay Pero bueno Pase por ahí A Arnold Y de Arnold Ahí a Vir Y a ver A seguir Haciendo un poquillo De presión Iríamos aquí Con Arnold Nos inventaría En despejar Ahí la pelotita Y se ve a la pelota Para ver A ver Poco a poco A ver Vamos ahí En contigo Se la vamos ahí A Vir De Vir Pase ahí a Arnold Y de Arnold Se la vamos ahí A Henderson A Henderson Hay que seguir Haciendo presión Y nos quitaré La pelotita A ver Venga Un poquillo De presión Venga Venga Tampico la banda Paso por ahí A Zanantorres Se ve Zanantorres Y vamos con Wunder De Wunder Haciendo un cambio De ritmo Y No Y nos haciendo presión Chicos Venga A ver Que va por ahí Pirlo Y de Pirlo A ver Vamos ahí A Alexander Arnold Y venga A ver Vamos a quitar Y seguimos Para adelante Chicos A ver Que estamos 3-1 Y hay que meterme A gole No me vale con esto Pero bueno A ver En la recuperación De Virgen El pase Y para adelante Que va a Zanantorres Nada Me la quitan Venga A ver Hay que seguir haciendo presión Chicos Recuperar rápido El balón Es muy importante Recuperar rápido El portero La verdad Sacando en corto El defensa Super bien sacada La verdad La pelota De ahí Haciendo la jugada Guay Desde atrás Mira Que mal Bien De verdad O sea Regalito que le daba Ahí al delantero Pero bueno Tiramos Hablamos 4-1 Y gol No se con quien ha sido Pero vamos Ha ido muy bien La Fernanda Torres Y la que os digo Tiene Tiene cosas de centrocampista O sea El tiro Ha sido muy de Muy ajustadita Muy rollo Centrocampista Entrando Al área Pero bueno Bastante bien Gol de De Fernanda Torres Y nos plantamos Como tal 4-1 Chicos Así que La verdad Que bastante guay Pero bueno Poco a poco Se abrirán Por la banda A ver Que tal Vamos ahí Con Con Fernandinho Cubriendo A ver Vir Que Vir Pero no se que va bien De cabeza No es que vaya bien De cabeza Es que está todo el rato Intentando ahí A ver Si la lía Como tal De cabeza Pero bueno A ver Se abre ahí Por la banda Concentra Vamos a necesitar Nuestro Para aquí Vamos a funcionar De Fernandinho Vamos con Raspore De Raspore Pasa Daira Wander Ahora vamos a quitar A ver Chicos Pero bueno Venga Este tira Se va a parar Ya El quinto gol Por Dios El quinto gol Que se puede Porque cuando Vamos a intentar Hacer la jugada Ya Para que Nada Nos tiran Como no pasemos Al centro del campo No nos dejen atacar No nos vuelven a quitar Y hasta olvidaros Que no hay Oficienes ahí De meter El quinto gol Chicos Aquí hay el puntero Pasa para adelante Y nada Sin más Lo dicho chicos Nos conseguimos sacar La victoria Que es un 4-1 Que como digo Dificultad leyenda Que no está mal Van a dar bastante Más puntos Que Tienen anteriores partidos Y sobre todo Lo importante De esto Es el El hecho de Bueno De que vamos a llegar Casi a Elite 1 Y otro partido más En el que jugamos Con Smiling Que No me ha hecho Liada Ni cagada De ningún Tipo Ni nada de esto Así que Bastante guay Pero bueno Lo dicho chicos Veremos a ver Que tal el siguiente 4-3-3 En los bandidos 4 Y veremos No mucho un día Yo que beba agua Ya a ver Que Veo A ver Los partidos Nos quedarían Como tal Lo que sería Bueno Unos cuantos más Es que estoy calculando Porque quiero Grabados este streaming Luego otro más Y luego El del equipo De la semana Y demás Pero bueno A ver Tenemos aquí a Rusilón Tenemos a Sané Tenemos ahí A Haaland Tenemos ahí a Hummel Y venga A ver Hay gente por aquí Como Este del Bayer 04 Creo que es No O del Bayer Creo que es Bayer 04 A ver Detalle del jugador Básico no sé qué tal Alemania No sé qué Bayer 04 Así Para que tengas ahí Un láser con el tema De los escudos Y lo he dicho Estico Wender que tenemos Por aquí De delantero Con James O sea que Ataque aquí rápido Yo pico aquí Demeceo Que no creo que Funcione muy bien Girvinho este Que bueno Que se vio En metado Durante un tiempo Luego tenemos Por aquí Al Masusaku Este Masuaku Que bueno Que no me No me preocupa La verdad Esperamos que Nah Feligran El G4 Pero no es tan Chetá como Por ejemplo Un Mendy Lo que sea Belly que le tenemos Para aquí Este sí que Hay que tener Mucho cuidadito Con él Y poco más Hay que Lornar de portería Pero En general No tiene un equipo Ahí digamos Super preocupante Pero Ya os digo Chicos Que Mide 88 Sabes que La norma Es que De 85 Para Para arriba Juguemos en Aficionado La verdad Es así Es más o menos Donde Es más o menos Donde sé que Me llega el equipo O sea que Sé que de 85 Para arriba Hay problemas La verdad Pero bueno A ver Rotamos los jugadores Que tengo 99 de energía Y a ver si Hummel Se me ha Recuperado Que veo que no Así que Ahora hay que ver A ver A quien sacamos Vamos a tener que Meter ahí a Virgen En vez de a Smiling Porque Smiling Sabes que Si no ya llevaría Un par de partiditos La verdad Smiling jugando Entonces Ya os digo Que bueno Que ha jugado Los que tenía que jugar Smiling Más luego El partido Que tuvo que salir Que seleccionó Como tal Lo que sería Este Lo que sería Hummel Yo voy a llevar Unos cuantos partidos Así que lo que voy a hacer Es Me meto por aquí A jugar a Virgen Y ya está Que bueno No sé si se pronuncia Exactamente así Pero bueno Yo creo que es Virgen O sea En plan Yo creo que Si que es así Como se pronuncia La verdad Creo que el otro día Le oí en plan Como tal Un comentarista Pronunciar el nombre Y era así O sea Una cosa así Lo del Virgen Ese tal Aparte Del final Pues No sé Pero creo que A Virgen Así como Yo que sé Como si jupieras Como la jota Como muy ¿Sabes? O sea Muy así Pero bueno Venga A ver Vamos a ver Qué tal Y poco a poco Pero vamos Ya sabes que no sé Todos los idiomas del mundo Así que si algún jugador Me invento un poquito el nombre Pues me invento un poquito el nombre Chicos Es lo que hay Y ya digo Que a ver No sé No sé Todos los idiomas del mundo Y a ver Yo creo que a lo mejor Tú te sabes inglés Pero a lo mejor No sabes pronunciar Todos los nombres O todos los apellidos del mundo Porque hay gente que sabe español A lo mejor no sabe decir pedo ¿Sabes? Por ejemplo Ya sabe decir Cómo se llama Y ya sabe decir 20.000 cosas Pero no Una cosa por ejemplo Que veo de fallo De los idiomas Que para pillar a uno Que es por ejemplo Bilingüe Y otro que es En plan De toda la vida O sea En plan nativo Es por el tema De los nombres O sea O por el tema De apellidos y tal Por la gente que es nativa Pues a ver Estás acostumbrado Vas a la escuela De 20.000 millones de historias Pues a conocer 20.000 apellidos Españoles O en mi caso Por ejemplo O nombres españoles Y tal Y alguien que a lo mejor Sabe mucho inglés Yo que sé Que ha estado viviendo Ha estado estudiando Lo que sea Una de las cosas Que le pillas En ese sentido En que es bilingüe No es nativo Es por el tema De los nombres Y apellidos La verdad Pero bueno A ver Centramos Con así cualquier persona Que haya vivido En Estados Unidos Yo que sé América Bueno Estados Unidos América es lo mismo O sea Estados Unidos En Inglaterra Que saben muchos apellidos Por aquellos de que Por ejemplo Es como aquí en España Que hay muchos apellidos Que son calles Pero bueno Que me entendéis No Así que nada Pero bueno Vamos aquí con Sané Esperamos Que la que os digo Que si hay alguno Que se pone en el riesgo Pues yo lo siento Pero Hago lo que puedo Me intento aprender Los nombres de los jugadores Salmea en la que puedo Pero ya digo No sé Japones No sé Chino No sé Coreano No sé 20.000 Nombres Que hay En ese sentido Pero bueno A ver Metemos un tiro Y se la pare ya Navas Que nada más Buen portero Que ya sabes Que bueno Que estaría en el Paris Saint Germain Como un testuvo en el Madrid Ya estaría en el Paris Saint Germain Que parece ser Que se va a quedar Por un par de Dañitos Que bueno Desde luego Yo soy el Paris Saint Germain Y no cambiaré De momento a Navas O sea Está claro que es un portero Que tiene treinta y tantos O sea Que muchos muchos años No le van a quedar por delante Pero sé que es verdad Que yo Es un jugador Que Si cambiaría Que para mí De momento a Aerolá Yo lo dejaría Como tal En el Paris Saint Germain O sea Lo quería mandar Seguido por ahí Que no sé Si finalmente Lo han mandado seguido Pero bueno Para mí Yo lo dejaría En el Paris Saint Germain De momento a Aerolá En lo que ha jugado Con el Madrid Ponemos al portero Para tener el suplente Está claro que no es un tío Que vaya a ser portero Titular del Paris Saint Germain Pero bueno Para tener Típico suplente Y que No lo va a ser mal En el momento Que lo saque Pues está bien Pero bueno Hay que seguir haciendo Nueva presión Y nos la van a quitar Y nos la van a quitar A ver Venga Pillamos la botita Y Iré a por ahí El hoja de este La Lega China El Wanshu Pero bueno Se la vamos a quitar No la van a quitar La defensa Porque la defensa También va corriendo Por la inmensa que llevaba También puede Lera Complutita Intentamos hacer El sombrerito No sé si nos sale Pero bueno Nos hace nadie En la entrada Que esto Es lo que os digo Aquí pitan penalti Me lo creo más Que en otras ocasiones Que pitan penalti Que te quedas con cara De decir En serio Es más pita penalti Pues esta es una ocasión Que si pitan penalti No No diría Uy que mal A ver Pero bueno A ver Seguimos haciendo presión Pillamos la pelota Vamos a la Vamos a dar ahí a Reus No la ha quitado A ver En un momento De él defendiendo bien A ver cuánto aguanta Cuando está defensa Pero bueno Tiene ahí El in the love Este Del United No sé que nada Esperamos Que un Jugador Que diréis Bueno Es Myling Podría jugar en el lugar De ese tío En el Manchester United Para mí Ahora mismo Que Una de las defensas Que a mí me molaría Que tuviera el United Es Bailey Con Es Myling También por ahí Pues la gente Como de Gea Tiene la gente Luego a mí Se agradece De la otra derecha Y tal Pero bueno No está mal No digo que Yo no hay De defensa Tampoco Que tenga De la mejor Defensa del mundo Pero no está mal Porque luego Sobre todo En Myling Es que Tenía que volver A hacerse Jefe de la defensa Por así decirlo Pero bueno A ver A ver A ver Poco Y a ver Si consigo Recuperar la pelota Rápido Espera uno A centro Tira Y me tiene De la mano El porterito Chico A ver Y la hoja de este Que nos entra Y el portero Que despejaría De la mano Si lo tengo No vamos a 0-0 En la primera parte Empezamos ahí A decir El portero Que se nos ha Resinado Y lliro A ver 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 Tiene que haber dado El que se metía Entremedia Tiene que haber Dado el pase Antes Pero bueno No sé La vida Pero bueno A ver Se lo vamos a que este Tiramos La pararía Vamos haciendo el versión Ahora aquí Gómez De Gómez A ver A Jovic Y de Jovic Atrasa A ver Lleamos la pelota Hay que dejarla A poco Está buscando Ahí el tiro Tira Y se la clava Ahí al portero Chico Nada Gol 1-0 Joder Es que no hay Ni un puto partido Que consiga la portería A 0 Es que es espectacular De verdad Gol con Jovic Que justamente Dice Bueno Demi es el Jovic Y tal Que para mí Es un jugador Ya sabéis Que a mí A nivel personal No me cae bien Y no me va a sentir O ya digo Y ahora quiero volver Al equipo En el que estuvo Que por lo menos Cuando os estoy grabando esto No ha ido Ni ese video Ni nada Pero a mí Es un jugador Que no No me convence A mí A nivel personal Sabéis Que hasta El que volví Lesionado Ya sabéis El tema El tema De por ejemplo Que se haya saltado Cosas del coronavirus Y historias Que bueno Que es un mal ejemplo Y para mí Un jugador Que vamos Que tuvo problemas Con la justicia De su país Con lo del coronavirus Porque se fue por ahí A A casa de la novia O yo no sé Si se fue con la novia Y a su casa O lo que sea Pero bueno Que se fue para Serbia Y llegaron En España Le dejaron pasar y tal Y bueno Eso es el cachondedito Que hay en España Que llegó a Serbia Y en Serbia Ha tenido que ir hasta Un juez O todo Por saltarse De confinamiento Y historias Habidas Todavía sabes Que volvió Como tal Lesionado Y bueno Y historias Que hace Para mí No me mola No digo que hay jugadores Que dicen Bueno No dan el nivel Por ejemplo Brian Que estaría en el En el Milan Pero dicen Bueno Por lo menos No da el nivel Pero por lo menos Tiene una actitud De no liarla Pero yo vi Que es todo lo contrario Es un tío Que dice Bueno No me guste Tiene una actitud De liarla O sea Que es como En plan A un tío Como Neymar Que buenísimo Pues te la Vuelve a lesionar De la vacación Y si tal Pero sabes Que Neymar Y que te va a aportar Unas cosas O como Mbappé Que te viene con coronavirus De vacaciones Y dices Pues bueno Pues tragas En ese sentido Que no te guste Y tal Las cosas que Hacen en vacaciones Los publicistas Como Neymar Y demás Pues bueno Pero Hay cosas como Por ejemplo Lo de Lo de Lo de Lo de Mendy Digo lo de De Gente como este Que no La que nos está liando Pues me voy a poner aquí El 4-5-1 Lo mejor es por Tema formación Yo creo que Ya hayas jugado Con el Con el Cuanto otros Tires en las Panels Y entre Panels Es porque Y me la Estoy liando Por eso Pero vamos Le gola ahí Con Wunder Y veremos Chicos Bueno Aquí están fuera de juego Esperamos Que prácticamente Los que tenía Echetao No podían hacer Un gol Y los dos Más Necho un gol Vale Tanto Jovic Como Wunder Los dos Más generaron Un gol Así que Más Necho un gol Así que Veremos Esperamos Yo digo que A nivel de De defensa Vamos Como vamos Este Tienen aquí La pelota Es que no había Osea Si iba pa'lante Se me caía El jugador Como ha pasado No voy a hacer Ni a pase Ni a Boco Ni nada Osea Ahí Muy bueno Vamos a cambiar A Jovic No sé Qué jugador es Iba pa'lante Ahí Con James Y de James A ver Seguimos haciendo Presión A ver A ver A ver Lo que le hiciera Aquí con James Que es otro De los que me pueden Marcar el gol Que antes os digo Que Jovic Y James Bueno Que Según y tal De los que me pueden Marcar el gol Pues James Le faltaría el golito Que es uno De los que tiene opciones Así que Hay que ir con cuidado Pero bueno Sacan el largo A ver A ver Atrasan Ya el Masu Agu Este Que no va a centrar Y aquí Lo presione Deja el golito Y lo meto A ver A ver Bueno Partido de estos Que últimamente Nos sale como el culo Y ya está Partido de estos Que son Los inexplicables Ya está Hay veces que Igual a gente Que tiene media Noventa y pico Que son mucho Mejor que este Pues este es el típico Que no tengo Explicación Del por qué Vamos a 0-3 Esto es porque Sea un problema De conexión O tal Pero vamos Yo creo que Este partido Lo vamos a perder O sea que Ya está Tiene algo En la estrategia O pasa algo Que Que nos revienta Es que Es la Es la maldita realidad La verdad chicos Así que Me ha dejado Un poco así Con cara de hostias Pero es que Realmente Es que Es que es así Así que nada Eso por aquí Está en medio Y a ver 3-1 Puede ser que Remontemos Pero vamos Esto ya lo digo yo Que cuando Me meten un gol Bueno Porque últimamente Estamos así que tal Y cuando me meten un gol En la primera parte Pues tampoco me preocupa Pero cuando Me meten El segundo ya Digo hostias Pero cuando ya Me meten el tercero No sé Vamos a ver Y sobre todo En la segunda parte Cuando he hecho goles Veremos A ver Que pasa Como tal Pero bueno Iremos viendo Pero Está complicada La remontada Que eso no quiere decir Que no sea imposible Quiere decir que Que no va a No va a costar Pero bueno A ver Un poquillo de presión Y no Hay que dejarle Boco Y ahí Para adelante Con Javés Y de Javés Se la vamos A Sancho A ver A Sancho La van a quitar Y hay que seguir Haciendo presión Venga chicos A ver La pillamos Por ahí Con mi jugador Lo dejo Javés De Javés A Sancho A Sancho Con la quita Tío A ver Venga Va a ir Para adelante Y a ver Venga La pillaremos Con Sané De Sané Ahí a A Müller Y va a Müller A yo que sé Aquí No me ha dado tiempo A leerlo Pero bueno Venga Hay que ir jugando En condiciones A ver Vamos a Sancho Si se puede decir Que fuera Müller Pero bueno A ver A Sancho Javés A ver No hay nadie En el Centro De Del punto de penalti Tío Ya no me ha de control Es que así No remontamos Fijaros Lo que habría que hacer Es dos goles Y conseguir empatar Sería Importantísimo Pero bueno Vamos Va para adelante Tira Y se va a proteger Pasa por ahí A la izquierda No hay nadie Había que ir a buscarlo Había que ir a buscarlo Paso para adelante Que ni de coña ¿No? A ver Voy aquí Por la parte de la izquierda A ver Vamos con Javés Con Javés Y ya iremos la pelotita Con Sancho Y pues Tiramos Como bien aquí Reu De verdad Puesto a Tienes que fallar Alguna Pues Bueno Bueno Antes nos falla Pero Ahora mismo La verdad Que es uno de estos tiros Que en otro partido Nos marca Por si en este partido No nos marca Es que estamos seguro Que perdamos este partido Y es que venimos de ganar Como digo Un equipo de leyenda Que para que os deis cuenta Que lo de la gestión De dificultades En la código Chicos Hay que Sinceramente Lo que hacemos de gestión De dificultades Es el acudio Que nunca se sabe Yo creo que este año El FIFA Le puede sorprender De 20.000 millones de maneras Si venimos de jugar Un partido de leyenda Y este que está Un juego no obsesionado Y estamos pillando Encima nos están goleando Que para que os deis cuenta Que es una locura este año Y este pues tendrá Unas estrategias Que son counter de las mías Y ya está O problemas de conexión O lo que sea Y ya está Y se nos lía Esperamos Estaba muy jodido Ahora mismo Para conseguir el empate Vamos a hacer Los goles muy rápido Que puede ser que Los consigamos hacer En esta jugada Si yo soy En esta 0-1 No la terminan quitando Pues nada Es que no tengo explicación Es que realmente Deberíamos de haber ganado Este partido Pero vamos a ir Como tal No vamos a ir perdiendo 3-1 A ver si hay problema Es que conseguimos Hacerle el segundo Llevarnos una derrota Aunque sea 3-2 Pero Increíble Chicos Así que nada Sacaremos el largo Lo que quieres Os diga Increíble Es que Increíble No tengo una explicación De hemos perdido Por esto Yo digo que son Los típicos partidos Los que perdemos Porque tal Ya está Porque perdemos Por algún motivo Yo creo Por un tema De estrategia Pero aún Venimos de De ganar este partido Como digo 4-1 Y luego este Pillamos O sea que Entonces el FIFA Chicos Nunca sabes Cuando vas a ganar Cuando vas a perder Es una auténtica locura Pero bueno Vamos a enfrentarnos Contra este tío Que tiene un 4-1 4-1 Y dame un segundillo Que beba agua A ver Un tío que mirar El pedazo de equipo Este tó que tiene Que tiene gente Como Cristiano Salah Cazorla Douglas Costa Unión por aquí A Tiao Hay gente como Smiley Esto también Últimamente Es muy de moda Gente como por aquí Como el aleste Este con O'Black Y gente por aquí Pues ya os digo Gómez Por ejemplo Alisson Riquelme Y Dibala Con Ben Yeder Gente como Garenby por aquí Guardiola de entrenador Bueno Veremos a ver que tal Pero vamos Gente que tiene Hay bastante de moda Sobre todo Hay que tener cuidado Con este Cristiano De la parte de arriba Esperamos Que veremos a ver que tal Es de Argentina El chaval Un saludo Y Argentina Que sé que tengo Muchos seguidores De Argentina Y vamos Este desde luego Es raro Dile por qué Porque Concretamente este Tiene a Cristiano En vez de tener a Messi Es una cosa que No sé El tío es de Argentina Y en vez de Fichar a Messi Ficha a Cristiano Desde luego Es bastante raro Será uno de esos Que no le gusta a Messi Que va En contra de él Pero bueno Venga A ver Rotamos los jugadores Que estén todos con 99 de energía Y a ver que tal Pero bueno Jumel sí que le se no Que No quiero ni pensar En la cantidad de partidos Que ha estado fuera Jumel Pero bueno Veremos Así que nada Rotamos los jugadores Que estén todos con 99 de energía E intentar a ver Si nos junsa Cómo sacar aquí Una victoria Que espero que sí La verdad Pero bueno Vamos a ver Le va a tocar jugar a Smiling Y el siguiente partido Le va a tocar jugar a Vir O sea Este Le va a tocar jugar a Smiling Básicamente Con Vir Que viene el jugador De anterior partida Así que para que tampoco Juega otro más Diego Carlos Que creo yo Que más tiempo No va a estar lesionado Jumel Pero bueno Veremos A ver que tal Chicos Pero vamos Que yo digo Que el anterior partido Inexplicable la derrota Veremos a ver en este Si nos volvemos A llevar una derrota O no No sé Yo creo que Que otra derrota No creo que nos volvemos a llevar Por lo menos Dos de seguido Pero vamos Una semana en la que Sí que estamos llegando A Elite y tal Elite 2 Mira que bien Y tal Pero alguna que otra derrota Que nos estamos llevando tocha Y es lo que hay Pero bueno Chicos A ver Poco a poco Vamos a enfrentar contra este Que tiene un 4-1 4-1 Así que a ver A ver Que tal Y a ver que hacemos La verdad Pero bueno Poco a poco A ver Creo que tiene La La esta De La La esta De De El El Los jugadores Justamente ha dicho Ailiano Golak Y Miley Están anunciando ahí Los jugadores En plan El comentarista De los del estadio Pero bueno Creo que tiene el escudo De la selección nacional De Noruega Y Veramos A ver Un punto Vamos a jugar Centrados Los ponemos a 4-5-1 Y a ver Que es lo que Que es lo que pasa Pero Hay que tener Cuidadito Pero bueno A ver Adelante Por el medio Y pillamos La pelota A ver Llegamos con Rashford Y a Rashford Pasa por aquí Por delante Ahí a Wender A ver Cambio de ritmo Y tiramos El gol Venga Empezamos bien Chicos Que sobre todo Últimamente Ya sabes que No meten un gol Y no meten un gol De primera fillos Así que Está bien Que metamos este gol Con Wender Porque yo digo Que sobre todo Un tío Con una estructura Pentágona Como esta Pues Empezar marcando Es muy Muy Pero que muy importante Así que No Pero bueno Prácticamente Primer juez del partido Que esto no indica No indica nada De momento Pero bueno Único Empezamos con buen pie Y ya está A ver Pero bueno Vamos con Kimmich Tenemos una pelotita Aquí con Con mi jugador Con Pirlo Tenemos presión Tiago Alcántara A ver La pillamos Con Fernandinho Vamos a abrir A abrir Retrazamos aquí A Mayer Que Mayer Ronaldo Está haciendo un poquito La presión Vamos a Roberson Va para adelante Con Santy Cazorla Que un jugador Que estuvo en segundo Tener Villarreal Hace bien poquito Ya estaría en el alzar Como tal De Chávez Es una pena La verdad Porque imaginar Vamos a dar un Santy Cazorla Que yo esté en el Villarreal Ahora que Vamos a jugar El cap Se está en el Villarreal Flipareamos Pero bueno Vamos a ver Paso para adelante Vamos a ver Roberson Medio Roberson Vamos a ver Lo que vamos a hacer En el Villarreal Y Vuelve Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver En el Villarreal Y que se vaya para correr Vamos corriendo Que no me creía ni yo Que llegáramos a hacer nada Y he dicho Pues mira Me corre en paralelo Pues bajemos Y tiramos Nada Tiramos es un pase que el lateral va con una enuncia que va corriendo también como tal en el defensa se haga para el corner el lío del corner, pero bueno, va a la costa ahí con Cazorla, en un sentido alto lo complicado tienes para rematar vamos, para rematar de cabeza, es que la realidad pero bueno, yo digo que Cazorla es el típico tío que en calidad flipas pero a nivel de cuidado físico y a nivel de potencias altas este es un jugador que destaque a ver, otra vez va por ahí Cazorla pero ahí no es un jugador muy alto a ver, vamos a ver vamos ahí al medio y seguimos, a ver chicos, va Ronaldo el Ronaldo pasa para adelante la pillaría por aquí Pirlo, voy a Pirlo y cuidado bueno chicos, golito con Werner 0-2 igual que en el anterior partido es que el anterior partido de esos partidos que pierdes que no tienes explicación pero bueno, un gol ahí de Werner que hace un gesto de esos tóxicos que el año que viene pues no habrá que lo de reírse que esto a mí reírse del rival bueno, ya sabes que son celebraciones del FIFA que teóricamente lo han hecho de otros jugadores en la vida real y demás pero a mí esto de llegar metes un gol y ya sabes el gesto que ha tenido Werner de reírse pues ya sabes que a mí no me va pero bueno cada uno va a hacer lo que le da la gana pero a mí lo de Werner que ha acabado de hacer el ejercito ese no me mola pero bueno, a ver lleno la pelota va para adelante ahí con el primer partido con el primer partido con el primer partido y a ver con el primer partido que no me va a hacer con el primer partido y a la par a mi jugador que como tal despejaría el corner y a ver que le conseguimos ahí otro corner que menos mal que está ahí que no da bien defender los corner porque si no fliparemos pero bueno paso para adelante a ver vamos aquí con Ralford y a Ralford se para ahí a Fernandinho a ver con medio de ritmo me la quitan el último pasan a hueco bastante buena con este ahí se la damos y tirito me la quitan tío en el justo momento en el que íbamos a tirar pero bueno a ver bajo el Fernandinho aquí y se la vamos a hacer sabes que es el que dejaba la pelota la gana lo voy a quitar pero va atacando mucho eh atacando mucho y como digo en la primera parte que se consigue un 2-0 pues teóricamente entre la primera y la segunda parte y tal deberíamos de poder reventar pero bueno a ver que es lo que hacemos pero bueno venga se intenta abrir por la banda a ver paso para adelante con Smiling y de Smiling a Pirlo y de Pirlo la vamos a rascuar rascuar a Fernandinho de Fernandinho paso para adelante y intentaremos tirar pero ni de coña ¿no? y despejarían ahí la pelotita a ver sacamos ahí a ver a ver metiago puso el largo y vamos ahí con Wunder y el Wunder y el Wunder se ha metido Wunder corriendo en vez de Fernandinho ahí habría tenido mejor precisión y es que no se puede no ha doblado la carrera Wunder corriendo la verdad y se ha tenido que meter Fernandinho que es el mejor es lo que hay y nada venga sacan ahí el largo a ver aquí que la va a pillar salado defendido por el Miley nos entran y ahí por toda la tope y pedazo contraataque nos han hecho muy mal nos han pillado colocados defensivamente y se nos podía haber liado pero bueno que el caso nos hacen gol y nos plantamos un 0-2 que nos prometíamos ahí como que íbamos a meter 80.000 goles en la primera parte y finalmente hemos metido bastantes goles en un 0-2 pero no ha sido tampoco hostia pero bueno veremos a ver qué tal chicos así que nada venga poco a poco y vamos con Henderson aquí a ver vamos aquí por la parte del medio con Fernand Torres a ver a Henderson con la gente en un segundo en Wendner y tiramos y bueno este Wendner hace lo que quiere o sea es que llega y te te gana si quieres o sea es que es así o sea llega y la lía pero bueno venga chicos bastante bien me ha molado ahí el golito que que ha hecho Wendner nomás empezar ahí la segunda parte de Wendner estamos aquí para marcar un 6-0 y y hay que hacer goles y cuanto antes mejor así que nada pero bueno 3-0 y veremos a ver si no te abrí por la banda si no te abrí por la banda si no te abrí por la banda me van a tirar a ver va a parar a Buffon que van a parar por parte de Buffon y vamos a ponerlo que nos lo vuelven a quitar el Horisic este a ver buscando el centro Horisic a la mano de Buffon super facilito para él y vamos a un Fernandinho a ver no conseguimos salida de contraataque tira otra vez para de Buffon que nos está saliendo el culo porque como no salgo nosotros a atacar no va a venir contraataque 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 no se la para Buffon y terminamos el gol pero bueno vamos a ver aquí con Wender Wender y Wender salen contra Henderson y no 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 conseguimos tirar chicos con Henderson tiramos como siendo gambista que nos meten muchos goles en la ciudad de mucha pero bueno vamos por aquí Cristiano Ronaldo y el pase no y nos mete gol no 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 se imagina lo que cuesta y como tiene que ir pero bueno había hecho un fallo que era bueno el pase se lo había dado y está muy en la esquina pero bueno se le ha vuelto muy bien el extremo izquierdo podríamos decir el pase a Cristiano se ha rematado y típico delantero que cualquier balón que hay en el área pues acaba dentro o sea que es lo que hay no se que un jugador un único tipo de Cristiano y un poco más bueno a Cristiano y me meto en la segunda que no me da la segunda aparte que bien otro golito aquí de Cristiano que es la que os digo que bueno es lo malo de de cuando nos enfrentamos con un tío que tiene un Cristiano Ronaldo 99 que cuando te quieres dar cuenta pues te la lía o sea que hay un partido aquí vamos bien 0-2 en la primera parte vamos a empezar la segunda metemos ese gol con Werner nos tratamos 0-0 ahí donde las prometíamos muy felices y de repente pa llega ahí Cristiano te mete ahí dos goles en dos segundos y te cambia el partido de ir bien de ir con mucha ventaja decir hostias o sea dos goles juntos y espérate que no la lía y no de la vuelta al resultado así que nada venga pero bueno vamos con Fernando Torres lo que os digo que el jugador de M99 es que tiene una calidad es que si quieren ellos te pueden ganar el partido es como Cristiano en la vea real ya Cristiano en la vea real y como estén un día fino motivado y tal es que te gana el partido ya es así pero bueno a ver venga vamos a ver por la parte de la izquierda un poco estira vamos a pillar ahí con la portería vacía que no la ha podido liar eh no la ha podido liar pero bueno se iría la pelota afuera y sacaríamos el largo ahí con buffo a ver venga la pillamos con Virg de Virg vamos para delante estira vamos a ver la pelota afuera es hermoso a ver sacaremos el largo ahí con buffo y tenemos la cabecita a ver vamos con Wendell y nos la vuelven a quitar a ver acá en el largo y fuera madre mía bastante bien chicos en este momento aguantando y resistiendo que no va mala cosa pero bueno a ver pase ahí con buffo a ver a ver que es muy mal el pase por con buffo me ha cogido los pases con los porteros este año voy a ser de los que me gusta cuando con la pelota juega desde atrás y tal me han dejado bastante que desear algunos pases de los porteros este año tiramos ahí estaba el portero que bueno que estaba entre bueno estaba entre Ledo y el pase a la derecha o meto gol y al final ahí pues ha hecho una cosa rara a Rashford ya os digo que hasta el último segundo he tenido la duda al final hemos colocado el cuerpo como para darle el pase de la muerte y luego realmente no ha sido así bueno pues un poquito nos hemos echado ahí el día no se tomó nos podríamos decir pero bueno venga a ver poco a poco nos sacaría en el lado así que no nos tiran a parar ahí mi defensa vamos para adelante ahí con fernando torres y nos hemos sentado medio de rin a ver paso por aquí a Henderson a Henderson a Henderson me voy a quitar pero bueno ya va por lo menos con un 2-4 ahí ya por lo menos tenemos en sexto margen y contra este equipo ya veo que no va a hacer falta a Cristiano y no nos diría el tercero pues porque está bufón en portería si no aquí nos habré hecho el hat-trick el señor Cristiano y vamos y no podríamos hacer otra cosa nos tiran y la pelota a ver una besita y la quita tiran y ahora la pelota a ver veremos el largo ahí como un bufón vamos tenemos una cabecita ahí con Pirlo y de Pirlo y de Pirlo y ahí son un torres venga va aquí y Taylor que nos va defendiendo el jugador que puede ser que en cítulos tiene United junto con Ned Miley y no y no y no veas que buena pintita tiene Ned Miley ahí con Taylor pero bueno a pasarla a tirar que se va a ir la pelota que se va a ir la pelota que se va a ir la pelota que se me ha de cambio que bueno y a solo la he hecho un buen partido pero tampoco ha sido la locura que ahora no meten ahí a Gómez que creía que justamente me llegaran ahí a a este a a este a eh joder no se labran el nombre pero vamos a Henderson creía que metían pero bueno metí a Gómez y no a la pelota afuera y bueno otra vez que le doy a contactar con Cristiano que menos mal que no me ha hecho nada que no me ha hecho nada bueno este tío cualquier más que le que le des te la puede liar y recuerdo que el siguiente gol de Cristiano sería el half-trick ya de de Cristiano o sea intenta evitar que que lo que lo consiga marcar pero bueno a mínimo de 3 minutos de tiempo ya que en el jugador hace por delante vamos con la onda y no conseguimos tirar así que no a ver venga va para delante y se va haciendo la próxima y la pillamos nosotros a ver y si nada chicos 2-4 half-trick aquí de de Wender que como siempre salvarnos no es el culo ya sabemos que es por algo le tenemos como tal ahí fichado bolito que nos salía ahí como digo nos plantaremos 2-4 y vamos bolito es half-trick que nos salía a Wender que sin él no nos habríamos plantado 2-4 y y victoria y nos sacamos entre otras cosas gracias a a Wender pero bueno su gol es bastante importante damos cuenta que ahora mismo en un partido que he quedado 4-2 se quitan los 3 que ha metido Wender pues 1-2 habríamos quedado así que jugador importantísimo ya a ver que nos toca otra piedra en el camino que nos toca otro equipo de 95 de media así que veremos pero bueno ha dado un segundillo que va guau a ver a ver tiene muchos jugadores de flashback uno de ellos sería aquí el señor eh Modric que le tiene aquí de flashback eh media 96 y jugadores como Grima que le detenen aquí de extremo izquierdo no es lo más normal del mundo pero bueno la velocidad que tiene no está mal pero sobre todo no me convence la pena mala que tiene o sea que no tenga 4 de filigueras 4 de pena mala hay un tío de 96 o sea es que es que es que tenga más morale de pena mala y todo o sea es que Grima en el extremo izquierdo no está en el Z la verdad y bueno tiene aquí a gente como de John también tiene el combo aquí de de Hummel con con Menüir Balanc por ahí Canamaro y aquí Alisson Conquellini Ramajaldu La Costa Fernan Torres Luis Suárez y Rafford bueno muchos jugadores los que tiene los tengo yo y bueno sabemos lo bien que van así que hay que ir con cuidado pero bueno rotamos los jugadores y aquí tengo 99 de energía así que no pero bueno como el portero lo tiene también de suplente que sería Alisson como lo bien que va y no y poquito más esperamos que tiene un buen 11 titular un buen 11 de suplentes y no ya habrá que ver esperamos ya veo que son jugadores bastante buenos los que tiene así que veremos pero bueno rotamos los jugadores que tengo 99 de energía y Jumel sigue lesionado que es radical o sea lo de Jumel después de esta sale se le cae la pierna según parece porque vamos que no sé la cantidad de partidos que tiene que tiene lesionado bueno que está acá está lesionado pero bueno a ver pero bueno pero bueno un poco llevaría ya por lo menos 5 partidos yo creo que ya el último es el último de de los últimos si no ahora miro exactamente que es lo que le pasa a Javés porque no es normal la gran cantidad de partidos que se ha perdido pero bueno vamos a ver a ver sacamos aquí creo que en vez de a Milding vale a ver a ver a es Milding básicamente a ver vale a ver 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 la otra opción es de Jon porque en Milding ya ha jugado de Jon también a Milding vamos a jugar con el Milding pero bueno nos toca jugar con él en equipo de de la Bundesliga así que tampoco podemos pedir locura no así que bueno veremos chicos a ver qué tal vamos a poner la camiseta blanca y a tope que él lleva la negra esta del FIFA y bueno chicos diréis conseguirá la victoria no conseguirá la victoria pues veremos partido difícil desde luego el último de la tanda que sabéis que es el más complicado de la tanda y es una tanda en la que ya habéis visto que perdió un partido contra un 90 y pico o sea que me genera un 90 y pico lo que nos puede pasar ¿no? así que nada pero bueno yo digo que salvo sorpresa deberíamos de ganar salvo sorpresa que sorpresa ya sabes que que si no es más lejos hemos tenido una en la tanda así que nunca se sabe que no puede haber una sorpresa esta sorprendente no sé qué es lo que hay pero bueno venga poco a poco me voy a poner por aquí lo que sería la esta la la esta la joder la 4-5-1 que iba a decir la ofensiva o la defensiva y no me salía a decir el 4-5-1 pero bueno chicos veremos a ver aquí tenemos cuidado con jugadores como por ejemplo Nadia Modric jugador de flatback que está en el centro del campo que bueno va a ayudar mucho en el control del juego que justamente estaría en el medio o sea pasaría todo el juego por Modric así que veremos a ver qué tal la pilla aquí el balak este que pues sería aquí a menú y abrirle luego entre menú y davis que opta aquí a menú por hacer el lío ¿no? pero bueno esta forma esta menú a ver si abre el hueco por la banda pero ya estoy viendo que no la pasas al medio la pasas otra vez a la lateral y no consigue ahí por el hueco de 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 este de menú y ir a hacer nada pero bueno va a volver a buscar otra de la misma a balak bueno pasaría un para delante un para delante bueno vamos a hacer el punto y ya ya tiramos la pelotita a ver bien viene aquí de un momento con Alisson no me de la balak este que al final está todo con un más balón que 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 en Modric que creo que es me suena defensivo ¿no? y me de la balak este me suena que sí pero bueno él es alemán así que sí que seguro pero no me asegura sus estadísticas a ser defensivo o creador del juego o yo que sé pero no creando jugadas así que aquí está haciendo así que está creando jugadas así que a ver pongo a poco y bueno aquí está bueno y tiraríamos y pongo a poco como moral es que este ya digo delantero de León de que ha explotado que tiene 30 y pico años y es una de esas que os podéis entender avanzada en las elecciones que no hay el delantero a ver parado que cosa que hay uno que otro a ver bien para adelante este desayuno primero lo voy a hacer hay una un código pico está muy ofensivo y yo no estoy consiguiendo nada en el sentido de que como siga así pues se me va a leer pero bueno, a ver los tiran la han plotado fuera encima creo que se moleste en un jugador a mí o a él, he visto un iconito de lesión que espero que sea él, porque como sea a mí no es igual sea un defensa central o no es así bien o lo peor a ver, tiran y se van a pegar otra afuera con... así que... a reversión con el menú haciendo un medio hueco para Morales y... a ver me diría Balak Balak a De Jong y De Jong la para a ver, hay que tener cuidado con el combo de De Jong con... con... no sé, con Modric hay que tener mucho cuidadito con ese combo nada, nada, chico pero mucho, mucho, mucho cuidado pues no nos damos cuenta y nos la puede liar pero bastante easy así que nada, nos entra vemos la pierna, nos tiran y se me ha perdonado y aquí pues se queda con cara de decir hostia, ¿sabes? o sea... se nos ha podido liar pero bueno, se entra tengo la cabecita venga vamos a ver pasen ahí vamos, para separar atrás de su jugador y venga a ver, chicos poco a poco a ver no se ha salido y el Sazaneo el Sazaneo la van a quitar y venga vamos a ver va Balak y Balak y aquí no me retira y bueno no estaba bien, no no quiere decir nada pero... veía el barrio complicado y... veía mucho De Jong mucho Modric con Balak que estaba bien en el centro del campo que lo estaban haciendo bien y... y finalmente nos conseguían marcar el de primeras antes de que yo consiga sale gol y este dato que tampoco me sorprendió porque vamos en la primera parte y como está y últimamente las cosas se debe ser la temática normal de que consiga el marcar antes y que nos marquen encima en la primera parte que tampoco es que son las primeras partes típicas de... de antiguamente que hace un mal partido pero me quedaba 0-0 no, no ahora ya no... no marcan pero bueno son cosas que pasan y... de lo que hay así que nada perdón a ver a ver vamos aquí a Sané de Sané llevo un par delante aquí con Kimmich me lo van a quitar, ¿no? a ver a ver Morales hay de Morales me dejando a voto, ¿no? para delante ahí pase con Kimmich me lo van a quitar chicos está... nos está controlando el partido pero aún no sé hasta qué punto va a aguantar estar controlando el partido como está controlando o sea... con esta intensidad y tal pues... va a llegar un punto en el que tenga que ofrecer y es como lo tenemos que aprovechar así pero bueno ¿sabes qué? tiramos... nos plantaríamos 2-0 chicos nos plantaríamos 2-0 así que... muy bien digo 2-0 1-1 ya ni contar a ver chicos gol con... 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 pero bueno nada, 1-1 empataríamos si estaba pensando que gol y... y bueno, que vamos a hacer consigo meter el gol y que... a ver qué tal la segunda partida he mezclado todos esos conceptos y me han salido 2-0 en mi cabeza así que nada pero bueno lo he dicho chicos gol que nos metían ellos en la primera parte que... veía una parte... una primera parte muy negra y mira finalmente conseguimos meter un gol y... y bueno y empatamos así que... lo he dicho 1-1 y habrá que ver esperamos que... que vamos bien chicos así que habrá que ver qué tal la segunda parte que siempre se nos da nuestro que la primera es la primera que es la que se me suele dar peor y conseguir por lo menos un empate en la segunda yo creo que... que podemos conseguir una victoria esperamos tampoco hay que fliparse mucho que... que hemos tenido susto y última... y vamos y huele partida que va a ser partido complicado y con... con sustos y es que la que hoy estamos jugando en el centro del campo que es ningún problema están... ya ves... por ejemplo es el que... me pase... y a ver... iba por ahí Griezmann y de Griezmann nada más... salía la pelota como tal rebotada... a ver... retrasan ahí... la pilla Giorgi Alba... y Giorgi Alba... a ver qué es lo que hace... le buscan al centro... a ver... venga... la pillamos... y... para delante aquí con... y... pasa por ahí... en vuelta la pilla... que no llegaría... venga... y el despeje... pues bueno... el típico despeje... que no genera nada... que... que bueno... casi despejar... lo único bueno... que ha ido... a la banda... y lejos... es lo único que bueno... por lo menos el despeje... no ha ido en plan a voleo... en plan a la banda... de al lado... ni nada... ni nada... por lo menos... ha ido... ha ido lejos... así que no... pero bueno... no ha salido en saquea... donde ha pegado la portería... que ha salido... del centro del turno... o sea... uno más peligroso que otro... así que... pues que esa... la banda ha salido más por saco... pues un prendecido... a mi que no me he tomado cuenta... pero bueno... a ver... tira... y la pelota... a ver... un poquillo de presión... a ver... ahora hay... mi... mi... jugador... dibujando... ahí el centro que estaría... a ver... venga... defiendo... muy bien el córner... y el contraataque... nada... no... la quitan... la vuelven a quitar... y vuelvo... pues nada... ni nada que he visto... que hemos defendido el córner de primera... me la quitaba... me la volvía a quitar y tal... digo... pues ya está... llega Morales... y no mete aquí el segundo... le acudió que puede haber susto... eh... puede haber susto... pero perfectamente... en este partido... chicos... así que a ver... me la van a quitar... iría por ahí... y otra vez... está teniendo control... que ya digo... sobre todo el centro del campo... que está teniendo... es que sobre todo... de Johnny Modric... es que... tela... pero vamos... ahora mismo el centro del campo... nos está... haciendo bastante daño... a ver... vamos Morales... a ver... Morales... aquí... lo que hace... nos quedaría... y se iría la pelota... como tal fuera... ¿no? o sea... tenemos aquí... el largo con... con Alisson... tenemos la cabecita... ahí... vamos a quitar... a ver... venga... chicos... que se puede... o sea... no queda esa por vencido... hay que intentar ganar... aunque sea por lo menos... por un gol... queda bastante partido por delante... pero bueno... nada... y allí... que así vuelvo a ver... otro gol más... y que así nos plantamos... 3-1... pero bueno... sacaremos el largo... y a ver... iría por ahí... adelante... a ver... nos tira... a ver... por ahí... el portero... y el portero... se la damos ahí... al Müller... vamos a quitar... por ahí... con Chancio... y... paso por ahí... tiramos... y... sale un nuevo gol... que nos viene muy bien... chicos... para empatar... pero partido difícil... eh... quedan todavía unos minutos... ahí... que bueno... hay que hacerle otro gol más... o sea... no tenemos que ir a prórrogas... ni tenemos que ir a los penaltis... ni nada de esto... o sea... hay que hacerle otro gol más... y veremos... pero bueno... va por ahí... Balak... y Balak... a ver qué es lo que... intenta hacer... la pasaría por ahí... a Kubo... a ver... Kubo... desabre con la banda... y va a tope... no va a intentar buscar el centro... la retrasaría... a ver... bueno... la pillamos aquí muy bien... con mi jugador... pasa por adelante ahí... a Reus... y a Reus... venga... la vamos aquí a Sancho... y nada chicos... fuera del juego... que nos pitarían... que bien... lo hemos podido tener ahí... con Sancho... pero nada... venga... sacan el largo... con una camisita... y... iríamos ahí... con Reus... y vamos a Javier... si deja ver... la veremos ahí... en el medio... no la quitan... venga... chicos... a ver... va a Jordi Alba... que se va a abrir aquí por la banda... ahí... se va para delante... voy a dejarlo... a ver... voy a buscar ahí el tiro... se la para ahí... se la para ahí el portero... y venga... trabajamos para el juego... eh... ahí Morales... no podría haber hecho nada... pero bueno... a ver... y aquí Robertson... la revolución... no la van a quitar... a ver... va Deijon... Deijon... pasa para delante... ahí Morales... que Morales... mucho cuidado con este jugador... y nos tira... venga... otra parada por parte de aquí... si no... a ver aquí el corner... que antes no meten un gol de corner... así que... hay que tener un cuidadito... van a centrar... y haría aquí... Morales... de Morales... a Sané... luego... a menuir... y... nada... a ver... aquí... creemos en definirnos... aquí llega Reus... pasa que queda la onda... pero bueno... en verdad es que a ver... se la tenía que haber dado alante... vamos a cambiar el ritmo... a ver... y... tiramos... tenemos que dar al palo tío... de verdad... ahí hemos tenido la opción... de evitar la protoga... una jugada que... vamos... tirito ahí que hemos dado... y vamos... y... fue... y menos mal que hemos dado al palo... porque vamos... o sea... la verdad chicos... bueno... vamos... mal que hayamos dado al palo... pero vamos... que me refiero que se ha librado de una... que... flipas... pero bueno... a ver... vamos... a ver... vamos pa'lante... y... por la banda... y... y... taponando... a ver aquí... a Jordi Albao... y... tira... deja montar en el área... y... pues nada... son varios que vamos a perder este partido... o sea... si lo digo... eh... lo veo chungo... goles morales... es la que os digo... hay que tener cuidado con este tío... y nos hacen un gol ahí... no se... vamos a perder por la mínima... pero otro partido más que perdemos... que no estamos ahí... si... nos hemos peleado un par de oportunidades... y tal... y el ha caído... se nos está... una tontería... complicando mucho... el hecho de poder conseguir el IT1... o sea... es que llevamos una... gran cantidad de derrotas... como tal... grande... en... en esta semana... la verdad... he perdido bastantes partidos... y... tela... pero bueno... pillamos una pelotita aquí con Sancho... Sancho... la vemos ahí a Reus... y a Reus... más pa'lante... voy a tomar la protoga de nada tío... de verdad... o sea... es que... nos hemos quedado ahí a las puertas... es que sobre todo... ha habido el... el gol ese que daba al palo... o ese... vamos... el tiro ese que daba al palo... ese es el que nos habría... nos habría librado de... de la derrota... yo creo que si voy a meter ese gol... me planto por delante... no me llevo la derrota... chicos... esperamos... es increíble... 3-2... y perdemos tío... es una tonda que... solo me saca un... 50% de victorias... eh... porque el otro... contra el equipo de 80 y pico... bueno... justamente... los equipos de este lado... los he ganado a los dos... y esto... los he perdido... es lo que hay... es lo que hay... pero bueno... nada... lo vamos a dejar por aquí... la verdad que no ha convencido nada... el equipo... que tenemos... o sea... en plan... lo de las dos líneas rojas... eh... no va a jugar Smiley con Virg... por lo menos de momento... nos dejaremos ahí lo que sería... eh... bueno... dejaremos... nos quitaremos ahí a Virg... y a Smiley y tal... y sea algo... ficha algún que otro jugador más... de lo que sería la Serie A... que puede ser que sí... puede ser que sea... que ficha algún defensa central... y sea en plan tipo Manolas... alguno de estos... lo más seguro es que... que cambiemos... pero bueno... ya ves aquí la tanda de 67... 78... 81... 87... es una tanda... que no es complicada... pero bueno... lo voy a dejar aquí en el IT1... que solo estaría en el 3% de los jugadores... así que no estaría nada mal... el otro 97% de esos que estarían por debajo... y es la que os digo... creo que una de las cosas que... que ha pasado... eh... bueno... primero que está jugando aquí... menú ir de defensa central... que no me he dado cuenta... pero vamos... sobre todo la arena roja... no podemos tener nuestra arena roja defensiva... tío... es que... es así... así que... nada... haré algún cambio ahí... a nivel defensivo... también hemos tenido la mala suerte... en el streaming como tal... y que se nos ha lesionado ahí... Hummel... la verdad... pero vamos... que tenemos mucha arena roja por aquí... y bueno... hay que ir probando los jugadores... pero no puede ser que tenga... Virg... que tenga... una vez... hay que ir probando los jugadores... como digo... con un poquito más de... de calma... así que en un futuro... pues intentar... yo que sé... que jueguen todos los de la seriedad juntos... pero aún no tenemos un equipo chetado... de jugadores... y no voy a jugar con jugadores de la seriedad... en plan... así que... de momento... pues como digo... iremos probando los jugadores poco a poco... pero aún es un fallo... lo de... lo de menúr... que no me he dado cuenta... y lo hemos tenido aquí jugando en defensa central... que ha podido hacernos descondicionantes... por los que perdemos el último partido... pero bueno... de todas formas... bien... estamos en el IT1... me quedan todavía muchos partidos por jugar... y como digo... esto lo estoy grabando el sábado por la tarde... o sea que queda todavía... bastante... como tal... y no llevo tantos partidos jugados... pero bueno... lo dicho chicos... eh... nada... eh... al final... he jugado más partidos de los... de los que me esperaba... he jugado un total de... de cinco partidos... así que lo hemos probado bastante bien... y bueno... pues ya digo que sobre todo... nos sacamos el rendimiento... que deberíamos de sacar... por el tema sobre todo de... de no tener tantos jugadores... de la seriedad... veamos un jugador que... que bastante bueno... y como digo... que veremos en este FIFA... y lo vamos a ver... que veamos en el siguiente... así que... nada... espero que os haya gustado el partido... y nada... y perdonad las derrotas... pero bueno... no puedo... no puedo ganar... siempre... y es lo que hay chicos... pero bueno... hay veces que no se puede... esperamos... lo dicho... eh... nada... eh... espero que os haya gustado el... el streaming... y nos vemos en el siguiente... así que nada... vamos a ver... 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 vamos a ver...